Buenas tardes. Le daré un vistazo. Una habitación a nombre de Andrey Kalitin. Hola, Olga. Andrey, ¿dónde estás? Sabes, tengo planeada una juerga de negocios esta noche en el restaurante. Así que esta noche, no cuentes conmigo. Bueno, sin ti. Así que nos vemos mañana. Adiós. Por favor, ¿todo está bien? Ten un buen descanso. ¿Cómo decirle? Oh, espera un segundo. ¿Aló? Hola, Misha. ¿Dónde estás, hijo? ¿Cuándo estarás en casa? Eh, ya pronto, mamá. Hola. Misha, te oigo horrible. ¿Estás en el club otra vez? Ah, bien. Qué pena. Pensé que cenaríamos juntos. Mamá, lo haremos más tarde, ¿vale? Bien. Por supuesto, hijo. Trata de llegar antes de la mañana, ¿vale? Sí, está bien. Adiós. Besos. Yo te beso. Acelera, apresúrate, apresúrate. Tomemos las cosas pequeñas. Rápido, los polis están cerca. Sí, sí, sí. He dicho que lo lograremos. Mejor piensa cómo vamos a venderlo para que no jodamos la red. Vale. Rápido, los polis están cerca. 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 ¿Estás interesado en el arte? En la vida. André, 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 ven aquí, ¿eh? Dime, Oka. A ver, dime, ¿se puede lavarse la cara sin ensuciar el espejo? ¿Lo podrías hacer por mí al menos una vez en tu vida? Es que no entiendo cómo puedes lavarte así. Te compré un cepillo de dientes, uno japonés nuevo. ¿Por qué no lo usas? Me gusta cepillarme los dientes con un cepillo sencillo. Ole, ¿todo bien? Todo genial. Iré a preparar el desayuno. Muy bien. Muy bien. Está bien. Quédate aquí. En fin, vamos a perder toda nuestra clientela. No somos los únicos en el mercado. Solamente hay que moverse. Solamente hay que moverse más rápido. Sí, bien. Espera instrucciones. ¿Quién te enseñó a parquear así, ah? ¿Quién te enseñó a parquear así? Llámame. Vamos, levántate. Te dije que te levantaras. Basta de estar tumbado. ¿Y por qué tienes tanta prisa? ¿Llego tarde o qué? Eso es lo que me irrita. El hecho de que no tengas prisa en ninguna parte. Misha, tienes 23 años. Piénsalo. Terminaste la universidad. Hace seis meses ya. Y todavía no sabes qué hacer con tu vida. Sí, me ha agradado como querías. Puedo decidir por mí mismo qué hacer. Pues que lo decidas ya. Pero solo decidate ya, por favor. No haces más que pasártelo bien. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Me lavarás todas las ventadas hoy, ¿entiendes? ¿Por qué te ríes? Estás vagando con esta... Dina... ¿O cómo se llama? ¿No te gusta el nombre? No me gusta la dueña del nombre. No sé, tal vez sea una buena chica. Claro, no sé. Pero en realidad... La modelo, sin educación y descerebrada. No podrías haberte encontrado una mejor. Mamá, no tengo nada serio con ella. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué me pongo así? Porque me importa tu vida. Y lo que tú harás con ella, ¿es tan difícil de entender? Porque quiero que seas feliz. Porque al fin y al cabo te quiero. ¿Acaso es tan difícil de entender? Así que levántate. Y limpia la habitación. Ánimo. Que tú puedes. Yo también te amo mucho, mamá. Buenos días. Buenos días. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes? Hoy es un día difícil. Nos inscribimos en la Cosmética Expo en París. Vamos a presentar nuestros productos nuevos. Sabes, me gustaría decirte que eres muy inteligente. De veras. Cederte la silla de dirección solo mejoró las cosas en la empresa. Ya. Conmigo nunca acudimos a esa exposición. ¿Qué planes hay hoy? Lo de siempre. Es martes, ¿no? Club ecuestre a las siete. Me gustaría pedirte un favor. ¿Qué es? Es la exposición de pinturas de Dasha. Elige cuatro pinturas para el hall del restaurante. Confío en tu buen gusto. Está bien, André. Me voy. Muy rico el desayuno. Gracias. Misha, levántate. Levántate. Deja de estar tumbado. Dios mío. Olga, lo tratas todavía como si fuera un niño. Porque actúa como un niño. Dale un respiro, ¿quieres? Es un hombre adulto. Él mismo podrá descubrir lo que le gusta. André, deja de ponerle excusas. Lo dices porque no es tu hijo. La verdad es que siempre lo consideré un hijo. Se me escapó. Lo siento. Lo siento de verdad. ¿Recuerdas que pronto es tu cumpleaños? ¿Cómo lo celebramos? Ya pensé acerca de ello. No quiero celebrarlo. Lo celebraremos sí o sí. Ya se nos ocurrirá algo. ¿De acuerdo? Me haré cargo de ello. Ya está. Estaremos en contacto. Por favor, haz que Misha se levante. Buenos días. Hola. Aunque... no es exactamente bueno. ¿Qué ocurrió de nuevo? El tecnólogo jefe de nuestra empresa renuncia. ¿Cómo que va a renunciar? Esto significa que nos deja una persona que lleva varios años desarrollando productos cosméticos. Entiendo que se dedicaba al desarrollo de cosméticos. No entiendo por qué de repente se va. Formalmente, por razones personales, pero estoy seguro de que a Pavlichenko le ofrecieron más dinero. Porque mi persuasión y promesas de subirle el sueldo no me funcionaron. Bueno, Olek. Eso está mal. Necesitamos urgentemente a alguien nuevo. Tenemos mucho trabajo. Nueva línea de salud. ¿Qué pasas? Lo recuerdo. Bien, Nikita. ¿Estás listo? ¿Sí? Entonces, ¿todo luz? ¿Todo en orden? Excelente. Entonces, comencemos. Vamos. ¿Hola? Hola. Vera. ¿Por qué esta chica? Es que no tenemos otras. Sí tenemos, pero ella es prácticamente la cara de la empresa. No me digas. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, recientemente. Olek le pidió que ayudara a imprimir en nuestros volantes publicitarios para la exposición. Ya veo. Y que te confunde. Tiene contrato. Y luego, es el tipo que adoran a los franceses. Vera, verifica cuándo termine su contrato. Está bien. Lo haré. La cocina está hecha un desastre. Andriy Sergievich, limpiaremos todo. ¿Y por qué ayer el barman no informó de los asuntos del bar? Ayer terminó tarde. ¿Y por qué aún están sirviendo las mesas? Andriy Sergievich, lo haremos todo. Andriy Sergievich, Alale está esperando en VIP. ¿Y qué ocurre ahora? Que me despierto sola una y otra vez. Te vas sin siquiera despedirte. Dame la mano. Sugiero que un beso se considere despedida. La fundación beneficia supervisada por la familia de Kaliten abre nuevas sucursales de su fundación en todo el país. Y ahora los niños con discapacidad pueden recibir asistencia en las regiones más remotas del país. Le preguntamos a la patrona principal, Olga Kaliten, del trabajo de la fundación. Ella tiene un excelente trabajo. No polvoriento. Vas a presentaciones, hablas con la prensa. Estoy pensando, tal vez pueda trabajar así. ¿Realmente quieres trabajar? ¿Por qué no sentarse a esperar a que haga buen tiempo? Quiero decir, cuando te gustaría verme, estaré ocupada, al menos parcialmente. No estoy segura de que realmente quieras trabajar, pero te podría meter igualmente. Fue mi padre quien me introdujo en esta fundación. Desde muy pequeña me enseñó a ayudar a los niños y a las personas en general que necesiten ayuda. Me quedé sola. Lialichka, ¿no estás sola? Mi papá también me llamaba así. Lo sé. Mira, yo quiero cuidar de ti y de tu bebé. No habrá nada de problemas con dinero. Solo quiero estar siempre a tu lado. ¿Entiendes, por favor? Yo quería... Atiende. Realmente espero que nuestros esfuerzos no sean en vano. Y ayudaremos a los niños y a quienes lo necesiten adaptarse y de alguna manera ponerse de pie. ¿Entiendes que ella no te quiere? Y nunca lo hará, ¿entiendes? Pero no hay milagros. Ala. Hace tiempo que acordamos no hablar de este tema. ¿Está bien? Andrés Serguíves, disculpe, por favor. Puede hablar un par de minutos. Tenemos problemas en el bar. Ahora voy. El trabajo. De verdad, lo siento, pero hay mucho que hacer. Entiendo. Pero se te olvidó algo. ¿Qué más quieres? Tenemos un aniversario. Tres años. Pero qué tonto soy. Un segundo. ¿Qué es eso? Dinero. Para un regalo. Cómpratelo tú misma. Tú sabes lo que quieres. Bueno, podrías hacerlo de una manera más romántica. Venga, amor. Tengo prisa. Lo siento, pero hay mucho que hacer. Bueno, ¿qué? ¿Nos acercamos al nivel europeo? Ya no estamos lejos del nivel. Uf, recuerdo haber tenido un subidón tal y real con esto en Asterdame. Mmm. Gris. Mi chico. Pero qué bonito eres. Cuánto te quiero. ¿Sabe cuál es el secreto de los caballos? Por lo visto, aún no. Se lo puedo mostrar yo mismo. Este secreto me lo contó un antiguo jockey. Solía domar caballos a Haltekir. Hablemos, amigo. ¿Y qué le estás usurrando? Ya está. Él está de acuerdo. Puede peinarlo. Ajá. Y el mayor secreto son las zanahorias, ¿verdad? Me ha pillado. No fue difícil. Por cierto, soy Víctor. Olga. Buen chico, Grisha. Escuche, Olga. ¿Podríamos ir juntos a dar un paseo? Bueno, me imagino que no. Si a Grisha no le importa. Él está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No tenga miedo. Cuando un caballo levanta el labio superior de esa forma y enseña los dientes un poco, no significa que quiera ser agresivo. Solo está oliendo. Se trata de la reacción Flemen. No lo sabía. No es una información muy importante. Usted... Es extraordinaria. Misteriosa. Un poco fría. Como las mujeres del siglo XIX. Pero esta frialdad la hace realmente atractiva. No sé nada de misterio y frialdad, como usted dice. Pero ciertamente no me veo como una mujer del siglo XIX. Más bien como una mujer de 21 años, cansada de interminables puestos de trabajo y de liderazgo. ¿Es usted directora? Sí. Nunca lo hubiera dicho. Usted es castaña. ¿Y cuál es la relación? Bueno, dicen de los caballos que se puede determinar su carácter según del color que sea. Quizá aplique para las mujeres. Es poco probable. Sí. Por cierto, ¿sabía que en la corte de Catalina de Medici todas las doncellas eran rubias? No se permitía en absoluto a las castañas. Solo bajo el permiso de la reina. Todas las mujeres de Francia querían ser rubias y se tenían el pelo de blanco. Para parecerlo. Es por ello que hay una línea francesa de tintes para el cabello que se llama Medici. Usted lo sabe todo. Sabe, estuve en una exposición en París por trabajo. Una exposición de cosméticos. ¿Sí? ¿En serio? No, ya sabe. Le enviaré un enlace. ¿Vamos? Debe ser una broma. ¿No interfiero? Me gustaría hablar contigo. André, no lo hagamos ahora. Necesito terminar algo. ¿Un plan de negocios? André, realmente necesito trabajar. ¿Entiendes? Está bien. No interferiré mientras trabajas. No trabajes demasiado. No trabajes demasiado. Vlad, cariño, ¿por qué no me contestabas? Escucha, ¿puedes inscribirme mañana a las 10? Por favor, realmente lo necesito. No sé, quiero... Quiero inventar algo nuevo. ¿Me inscribirás? Genial. Gracias. Hasta mañana. Ekaterina Bábena, Sergey Papov y nuestro joven talento desconocido. Joven artista Gard. ¿Le pido perdón? ¡Dios mío, hola! Hola. El cielo se derrumbó. Tú con un nuevo peinado. Dime qué pasó. Dasha, no pasó nada. Solo decidí cambiar un poco mi lugar. Ah, sí. Bien, no me lo digas si no quieres. Escucha, ¿dónde está Fabi? Quería saludarlo. Intenta adivinar tres veces dónde está mi marido productor de TV. O sea, no está. Y no estará. Viva en su canal de televisión. Siento que pronto se mudará con todas sus cosas. Pues muy bien, Dasha, alégrate. ¿Notas algo? ¿Dónde? Mira aquí. ¿Qué? No veo nada aquí. Así es. No es botox ni relleno. Y sin arrugas. Intenta adivinar qué es. ¿Y qué es? ¿Te bebiste un litro de la sangre de tu esposo? Como si eso fuera posible. Es una crema para hemorroides. ¿Qué? Sí. Dasha, diablos, no te acerques a mí. ¿En serio? Es muy barato y el resultado es fantástico. Sin arrugas. ¿Quieres que te compre uno? No. Necesito comprar tus cuadros para el restaurante de André. Si no, me enseñará lo que es hemorroide y sin tu crema. Me gusta este cuadro. Oh, escucha, no. Este ya ha sido comprado. Lo compró un hombre en cuanto abrimos. Ah, ese de ahí. Escucha, lo siento. Tengo más invitados. Hablaremos más tarde. Buenos días. No puedo creer que sea usted otra vez. Se ha comprado todos los cuadros a los que eche un ojo. ¿De veras? Lo siento mucho. No sabía que le interesara el arte contemporáneo. No, no me interesa. No entiendo nada al respecto. Solo quería elegir un par de cuadros para el interior. Si es este su gusto, es realmente bueno. ¿Sabe qué tipo de obras son estas? No. ¿Qué es? Se trata de un talentoso joven. Se llama Gard. Quiere guardar el anonimato. Es como en la química. Existe un elemento que se llama bionio. Es muy misterioso. Nadie sabe cómo se ve. Bueno, este artista es realmente muy talentoso. Muy talentoso. Bueno, siento llegar tarde. Si quiere algo para interiores, yo le puedo mostrar. Sí, sí, es tan amable. Así que entiende bien de la pintura. Estoy bien versado en la química. Y en pintura, solo siento algo. Por cierto, se ve realmente bella hoy. No creo. Usted sabe cómo sorprender. Bueno, si quiere le puedo mostrar algunos cuadros que todavía no compraron. Sí. ¡Opa! Defensa Filidor. Jaque mate en tres jugadas. Bueno, pero no por mucho tiempo. Escucha, hijo. ¿Quieres decirme algo? La realidad es que sí. Pero todavía no sé cómo empezar. Pues solo dilo como es. Entiendo que tu madre está algo nerviosa y te presiona, pero tiene algo de razón. Es hora de centrarse. Papá, no quiero trabajar en tu negocio de cosméticos. Para ser sincero, no quiero dedicarme a los negocios en absoluto. Tengo derecho. Por supuesto que lo tienes. Dime, ¿tuviste un sueño? ¿O siempre has querido tener un restaurante? Por supuesto que lo tuve. Sin un sueño, esto es imposible. Hola, ajedrecistas. Hola. París a tus pies. ¿Quién te permitió beber cerveza? ¿Papá? ¿Papá? Por cierto, compré los cuadros que me pediste. Los traerán mañana. Adiós. Papá, tu teléfono está sonando. Tú puedes perder a tu reina en dos jugadas. ¿Qué? He dicho que te ves increíble. Qué cumplido tan bonito. Qué caballero eres. Sonó muy sincero. No, en serio. ¿No lo ves? El cabello te queda muy bien. Te conviene a tu tipo de cara. ¿Cómo? A ver, dime, ¿desde cuándo conoces los tipos de cara? Es que he leído un artículo de cómo dar forma a las caras. ¿Y? Un artículo muy bueno. Del sitio de web de London Art School. Misha, por favor. No hablemos de Londres ahora, ¿de acuerdo? No vayamos a estropear esta noche. ¿Te parece? Ok. Adiós, Londres. No entiendo qué es lo que encontraron los franceses en esta chica. Fría, antinatural. Las tenemos caminando por las calles a montones. Bueno, no lo sé, Olga. Creo que no eres exactamente objetiva. En mi opinión, resultó una sesión de fotos muy exitosa. Señoritas, no puedo apoyar su discusión sobre la belleza femenina. Porque mi trabajo es asegurarme de que la exposición no se salga del presupuesto. Y también de que los franceses compren nuestros labiales. Entonces estoy listo para llevar esta modelo en mis brazos personalmente. Espero que no necesitemos tales esfuerzos físicos. Escucha, ¿de dónde sacamos esta revista? Mira, ¿de dónde sacamos esta revista? No lo sé. Llegó con el correo esta mañana. Y no tengo ni idea de quién la ordenó. ¿Conoces a esta persona? He oído del nombre, pero no lo conozco personalmente. Escucha, Olek. Tal vez esto sea justo lo que necesitamos. Léelo, por favor. Bueno, está bien. Recopírale la información y haré una reunión. ¿Una reunión? A ver si acepto tu invitación. Déjame a mí hablar con él. Así será más fiable. Madre guau. No dejas de sorprenderme. ¿Un vestido? ¿En serio? Solo te he visto en traje durante los últimos cinco años. ¿Para qué ocultes voluntariamente tales piernas? Bueno, ya no lo haré. Decidí que a mi edad por fin había llegado el momento de empezar a llevar vestidos. Estás en tus mejores años, así que lo apruebo. Está bien. Vamos a gastar una cantidad indecente de dinero. Bueno, espera un segundo. ¿Oye? Dasha, mira. Mi empleado. Químico de nuestro laboratorio. Wow, tu empresa paga bien. Tal vez debería trabajar a medio tiempo en tu empresa. Asistente de laboratorio, ¿eh? Tal vez tiene una amante rica. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. De nada. No pude beberlo antes. Yana, ¿verdad? Sí, Yana. Andrusha. Hola. Un vestido. ¿Y qué? Quería decirte que... Te queda muy bien el vestido. Gracias. Disculpen, ¿cómo puedo...? Oh, es usted. Hola, pase. Vaya, cuando me dijo que era directora... No me imaginé nunca que sería la dueña de Blesk. Copropietaria. Es mi esposo, Andrei. Mucho gusto. Soy Víctor. Encantado. Tú me asiento. Gracias. Entonces, Víctor Aleksandrovich, ¿está listo para comenzar a trabajar en nuestra empresa? Eso depende de ustedes. ¿Cómo? Sabe, me gustaría una oferta que no pudiera rechazar. Bueno, al menos haré lo que pueda. ¿Y qué es esto? Ábrelo y mira. Papá. Guau. ¿De dónde? ¿Robaste un banco? No, recién pagado. Ahora comenzamos una nueva vida. Ya no me preocupo por tu carrera. ¿Por qué? Dijiste que esto era inútil y sin futuro. Bueno, ahora confío tanto en las perspectivas como en el futuro. Arreglé todo y ya verás. Ahora todo será diferente. Oh, escucha. Tienes que irte y mi descanso está por terminar. Dale, vete. Hasta la noche. Pruébetelo. Gracias. Eres mi amor. Mi hija. Les dije que no utilizaran servilletas largas para pedidos ordinarios. Debemos establecer los límites. Bien, Andrés Sergievich. Vaya sorpresa. Hola. He venido a verte. ¿Puedes sentarte conmigo y celebrar? ¿Qué hay que celebrar? Nuestro aniversario. ¿El aniversario? Andrés, ¿te has vuelto a olvidar? Hoy es tres años. Tres años. Abre el champán. 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 Así. Realmente son tres años. Te felicito. Por nosotros. Por cierto, gracias por el regalo. ¿Qué tal? Yo diría que le queda bien. Bueno. Hola. Siento haberles interrumpido. Es que Vika acaba de enviarme un mensaje para que venga aquí urgentemente. Pero para ser honesta, no habría venido aquí por estos tres años. Siendo los atascos como son. Perdón. Perdón. Anda, no me hagan caso. Olga. ¿Podemos hablar un momento? Lola, te lo ruego, por favor. Andresha, por favor. Olga. No son necesarios estos gestos adicionales. Después de todo, eres un adulto. Y es tu vida. Aunque podrías haberte encontrado a una dama más interesante. Pero los trajes sí que son tu punto fuerte. Olga. Pero entiendo que esto sea desagradable. André, no quiero que esto vuelva a pasar. Por favor, no hagas pública tu vida privada. Bueno, vamos a ver. Al menos mientras estemos casados, ¿de acuerdo? Vika, ¿se puede saber por qué le enviaste un mensaje a mi mujer? No entiendo, André Sergeyevich. ¿Cómo pudiste? No envié ningún mensaje. Es una traición. Ahora le mostraré mi teléfono. Dios mío. Dios mío. Pero no soy yo. Le juro que no envié nada. Espere. El teléfono estaba sobre la mesa la mayor parte del día. Y yo estaba dando vueltas en la sala. Cualquiera podría tomarlo y enviar un mensaje. ¿Por qué necesito esto? Di la verdad. Fuiste tú la que preparaste toda esta situación, ¿cierto? ¿Prepare qué? Esta situación. Para que viniera Olga. ¿Qué pasa, André? ¿Estás loco? No mientas. André. No creo ni una palabra de lo que dices. Claro que no. Esta fiesta fue seria, ya que llevas mi regalo. ¿Trajiste? Claro que sí. ¿Cómo no mirar a una muñeca así? Nadie te buscará si yo... No. Mi padre está aquí. Ven en otro momento. Sí. Espera, espera. Buena niña. Hija de papá. Nena. La cosa es seria. Cuidado por la calle. Bueno, ponlo en algún lugar aquí. No te puedes imaginar lo que desenterré. Crema de esperma de erizo con partículas doradas. Dasha, qué horror. Lo digo en serio. Mira. Dios mío. Pobres erizos. Los erizos son pobres, pero ni ojeras ni hinchazón bajo los ojos, solo la cara de un bebé. ¿Quieres que te haga un venido? Dasha, no quiero una cara de bebé. Mi cara me queda muy bien. Buenas tardes. Quedé sorprendido cuando recibí la invitación. Es genial que haya venido. Dasha, este es nuestro nuevo tecnólogo. Daria, mucho gusto. Hola. Oiga, yo la conozco. No hace mucho estuve en su galería e incluso compré algo para mí. No puede ser. Es un placer. Me disculpo. Hoy se ve realmente estupenda. Siempre sentí atracción por las mujeres que no tienen miedo a brillar. Si es un cumplido, entonces lo acepto. Gracias. Ok. ¿Quieren que les traiga algo de champán? Con mucho gusto. André. Hola. Es una tarde genial. Todos gracias a Olga. Con razón dicen que es una persona con talento. Tiene talento para todo. ¿No está de acuerdo? Generalmente la vida refuta ese proverbio que lo confirma. ¿Me permite? ¿Qué? Su vaso. Y el mío también. Sí, tome. Como decía Annie Gerardot, una mujer debe tener marido y amante, como dos ruedas para no caer. Sí, Tasha, para que si te callas, te caigas seguramente. Entonces capturas un panorama, ahí haces un par de primeros planos. Lo principal es que capturas a esa chica, la que canta. Muy bonita. Trabajamos. Joven, disculpe, ¿podría traerme un poco de agua? Sin gas. ¿Solamente agua o quiere algo más? Tal vez canapé. Mejor, vamos juntos. ¿Qué te pasa, joven? Bueno, yo llevaré el agua y tú llevarás el canapé. Quítame las manos de encima. De hecho, estoy en el trabajo y tú también. Sí, estoy en el trabajo. Vamos, me ayudas. ¿Pero cómo te atreves? Voy a quejarme al administrador. Yo soy el administrador. Mira, mi hijo no está perdiendo el tiempo. Bueno, es bastante elegante. ¿Y quién es? Él es de nuestro canal. ¿Una nueva presentadora? Por cierto, dicen que es inteligente y prometedora. Vadik, lévatelo, es un poco loco. Vadik, calma, calma, Vadik. Calma, ya voy a traer el agua. ¿Qué es la cosmetología? La cosmetología es algo... Porque ella, a pesar de que sea de esta forma... ¿Y usted es químico de formación, verdad? Sí, químico. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué haces acá? ¿Quién te dejó pasar? Sí, soy químico. Me gradué en la Universidad de Moscú. ¿Podría contarme más? Me interesa mucho. Vámonos de aquí. No, no vamos a ningún lugar. Acabo de llegar. Mira, tengo derecho de estar aquí como todos los demás. Ahora trabajo en la fundación. ¿Has olvidado? Claro que lo recuerdo. Oye, no hagas de esto un escándalo. Vámonos. Bueno, entonces déjame en paz, ¿eh? ¿Y quién es la chica que está con André? Esa. Esa es la chica del restaurante. No entiendo por qué la trajo aquí. ¿La trajo? No lo creo. La gente como ella viene sin invitación. Sí. Por su cuenta. Es cierto. Lo más probable es que ella vino por sí misma. Pero la pregunta es por qué. ¿Molestarte? ¿Molestarme a mí? No me importa, Vera. Después de hablar con Víctor, por primera vez quise trabajar contigo. Porque esta es la única oportunidad de comunicarse con un hombre así. Y te entiendo perfectamente, Dasha. ¿Sabes? Hasta hace poco yo misma no sabía si tendría esta oportunidad. Pues sí. Honestamente, después de tanto cumplido, no tendré ocasión de escapar de ustedes. Sí, eso es, seguro. Brindemos por eso. Vamos a capturar más la cantante. ¿Estás huyendo de mí? Sí. Por supuesto que no. Iba a servirte un poco de champaña. ¿Crees que soy idiota? Orgánico. No, no importa. Lo importante sí que es... ¿Crees que soy una chica que te persigue? Mírame. Estoy hablando contigo. Hablaremos después, ¿vale? Hay ciertos procesos químicos en la producción que son muy importantes. Sí, sí, claro. Son realmente interesantes. ¿Qué ha pasado? Misha. Buenas tardes, Dina. Hola, Olga. ¿Qué le parece la fiesta? Absolutamente hermosa. Ah, ¿sabe? Quería decirle que realmente disfruto trabajar en su empresa. Genial. Estoy muy feliz. Tomemos un trago para el éxito de nuevos productos, los cuales promociono. Dale. ¿Por qué no? Champán. Sí. Gracias. Por el éxito. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Tú otra vez? Sí, pero sin la bandeja. Quizás quieres algo de beber. La cosa es que a diferencia de ti, yo sí trabajo, aunque apenas sabes lo que es. ¿Por qué? ¿Lo piensas así? Pues, porque pareces mayor y fiestero. Lo siento, me voy. Vajig, vamos. Mayor y fiestero. Me siento mal. ¿Qué le pasa? Dios. ¿Dina? Dina. Un médico. Que alguien llame a emergencias, por favor. ¡Llamen a un médico! ¡Llamen a un médico! Dios mío. André. ¿Qué le pasa a su cara? ¿Cómo que ha muerto? Anafilaxis. Parece una reacción a las drogas. Se drogaba. ¿Me lo pregunta a mí? Yo qué sé. Bueno, ¿conocí a esa chica? Sí, por supuesto. Trabajaba en mi empresa como modelo. Pero no nos comunicábamos de cerca. Y, qué horror. Seguro que son drogas. Bueno, el contenido del estómago fue enviado para análisis químico. Nuestro médico forense cree que son drogas. Sí, se le ha hinchado la cara. Me sorprendió mucho. Sí, y las manos. También se han hinchado, lo vi. Tengo entendido que su padre trabajaba en la empresa y pertenece a usted. Sí, trabaja en nuestro laboratorio. Bueno, hablaré con él por separado. Dios mío, qué historia. ¿Podría costar dinero? No, hay que borrarlo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no es ético. La niña murió. Y, en segundo lugar, esto no es un rodaje al aire. ¿Hola? ¿Misha? . No, no. Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú lo sabes mejor que yo? Ella acaba de morir y ya estás justo aquí. ¿Qué te hace pensar que estábamos en una relación? Eso se ve. La cosa es que vi el video de la fiesta y es obvio. Y además la relación de tu madre con la fallecida también es ambigua. Estás bromeando. Está todo bien. Está muerta una persona. ¿Entiendes esto? No te metas en esto. No te metas. Lo siento. Yo solo... Quería... Hola. Ya estoy cerca del sitio. Ahora recojo a Olga. Dime, ¿terminaron el registro policial en la oficina? ¿Tú? 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 Misha, ¿puedo? Mamá, mejor más tarde. Misha, entiendo que estás molesto. Pero puedes decirme una cosa, por favor. ¿Sabías que Dina se drogaba? Mamá, Dina no era mi novia. No sé si consumía o no. Ya veo. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Estás hablando de drogas? Sí. Claro que no. No soy idiota. Bueno, ¿qué? Por el arte, muchachos. Por el arte. ¡Vamos! Ese es el tema, finalmente. Somen todos. Este está el momento. Un poco. Sí. Kirill, ¿no te vale ya? Olga, esto es solo para la inspiración. Aquí tienes. Soy un artista. Está bien. ¿Está bien? Estimados señores y señoras, propongo a la Junta de Accionistas que Víctor Aleksandrovich Revalin sea aprobado como jefe de tecnología de producción. Me parece que tales decisiones se toman después de un periodo de prueba. Hay reglas. Sí, hay reglas. Pero no hay tiempo. Estamos desarrollando nuevas líneas. Hay un montón de trabajo. En ese caso, podría trabajar como un interino. A ver, me parece que no deberíamos perder a un especialista tan excelente que fue encontrado con tanta dificultad. Bueno, Víctor Aleksandrovich es una persona con gran experiencia. Pero este caso, perdóname, Andrei, tiene razón. Hay un procedimiento. Aunque, bueno, todo lo decide la Junta de Accionistas. Pues genial. Vamos a votar. ¿Quién está de acuerdo? ¿Y quién está en contra? Y me abstengo. Bueno, la candidatura de Víctor Aleksandrovich Revalin fue aprobada por la mayoría de votos. Hola, Dasha. Escucha, ¿coneces a esta Sonia Maquieva? Misha, hola. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Por qué la necesitas? ¿Tanto te gusta? No, me burlé de ella un poco. Quería disculparme. Pero no quise decir lo que le dije. Bueno, averiguaré en la redacción dónde ha sido asignada. Saludos a tu mamá. Y ten cuidado. ¿Tiene prisa? Sí. Voy corriendo a la oficina. Pues tengo una sorpresa para usted. ¿Una sorpresa? Sí. Dos reglas de Víctor Revalin. Descansar y reponer energía. Víctor. Madre mía. ¿Las flores? ¿Con qué motivo? Por favor. Qué hermoso. Es gracioso. Vi una escena similar en una película antigua. Ahí, sin embargo, sonaba el vals vienés. Vaya. ¿Le parece bien la Orquesta Filarmónica de Viena? Completamente. En ese caso, tengo para usted una de las mejores orquestas del mundo. Un amigo mío, profesor, me lo envía directamente desde Tbilisi. Hay que probarlo. Ya sabe, sus reglas parecen funcionar. No hay prisa por trabajar. Gran brindis. Como siempre, el muscula eco no duerme. Y las razones más brillantes e intrigantes de este insomnio las descubrimos aquí, en este sitio de moda. Y yo estoy dispuesto a revelar todos los secretos del Bebao Monde. Joven aparte, se está perturbando el rodaje. ¿Y por qué? Quería revivir este fondo aburrido y tendría una gran historia. ¿Crees que tu payasada puede revivir mi historia? ¿Verdad? Yo solamente soy un visitante del club. Entrevístame a mí. Hola, Vadik. No eres interesante para mí. ¿Por qué? Pensé que a los periodistas, por definiciones, interesan a los mayores. Filmaré. Por supuesto, no. ¿Qué has conseguido? ¿Has estropeado el rodaje? Tengo tu atención. Lo dudo. ¡Ah! ¡Ah! Diablos. ¡Santa mierda! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Amén. ¡Excelente! Genial. Nuestro nuevo tono es perfecto para este labial. ¿Sí, Víctor Aleksandrovich? Podría ser. Muchísimas gracias. Además, la composición de la crema es casi natural. Encaja perfectamente con nuestra campaña publicitaria. Olga Ygorovia, no sé si lo sabe o no. ¿Qué tengo que saber? Oleg Sergeyevich, ¿sabes lo que hacen con los mensajeros que traen malas noticias? ¿Qué ocurrió esta vez? Bueno, el teléfono será mensajero. ¿Qué es esto? ¿Y quién es esta chica? ¿Esto ya está en internet? Sí, y presta mucha atención en la cantidad de comentarios que hay sobre ti y sobre tu empresa. Disculpen que les interrumpa, pero... Debemos cortar de inmediato la propagación de ese video. Podría afectar a los resultados de la campaña. Gracias, Víctor Aleksandrovich. Lo resolveremos de alguna manera. Llegaron los resultados del caso de Yermolaeva. Vamos a ver. Bueno, el hecho es que son las drogas, ya estaba claro. Pero, ¿por qué el shock anafiliáctico? No es la primera vez que lo usa, y está claro. Bueno, es la primera composición, quizás. Los químicos me mostraron. ¿Ves esto? Es un nuevo ingrediente, para potenciar el efecto. Mmm, sí, interesante. Sí, yo estaba paseando por Europa, y había casos con reacciones muy similares. ¿Crees que lo trajeron? Sí, claro. Siempre he pensado y siempre lo he dicho, los coreanos saben mucho de marketing. Así es. Mamá, hola. Misha, hola. Hola. Le presento a mi hijo, Misha. Misha, este es Víctor Aleksandrovich, nuestro tecnólogo jefe de producción. Mucho gusto. A ver, ven aquí. Bonitos zapatos. Misha, ¿puedes explicar lo que pasó ayer en el club? ¿Y qué es este video en internet? Misha, quédate quieto cuando te hablo. Un accidente. Un accidente. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Bueno, un incidente desagradable. Un incidente desagradable. ¿Te das cuenta cuánto afecta la imagen de nuestra empresa un incidente así? Este video ya se ha difundido por todo internet, y los blogueros inmediatamente descubrieron de quién eres hijo. ¿Y por qué la empresa? Yo no trabajo allí. Pero yo sí trabajo aquí, hijo. ¿Y quién es esa chica? ¿Por qué dejaste que se riera de ti? Sí, eso no se ve muy bien. Disculpe, Víctor Ivanovich. Aleksandrovich. 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 ¿Qué tiene que ver usted con esto? Misha. Ninguno. Entendido. Es mi negocio personal, ¿vale? Por supuesto. Mamá. Deja de ser grosero con la noche. Siéntate, por favor. Ahora se trate de todos. De toda nuestra empresa. Porque este video está en internet. Escuche, Olga Aleksandrovna. Será mejor que yo me vaya y se queden a solas. Y es esta la mejor decisión, Víctor Ivanovich. Aleksandrovich. Aleksandrovich. Mamá, ¿por qué me castigas adelante de un extraño? No soy tu niño. ¿Por qué estás actuando como un niño? ¿Y para qué me llamaste? ¿Para pelear? Bien hecho. Lo hiciste muy bien. Gracias, mamá. Misha. Sí. Mira, lo siento por el retraso. Hubo un pequeño problema de producción. Ahora todo está bien. No, esperamos un nuevo lote en una semana. Compensamos su expectativa. Sí, que les vaya bien. Dashi, escúchame. Necesito salir al aire. ¿Recuerdas a esta chica Sonia Makiba? Me la mostraste en la presentación. Pues me gustaría ponerme en contacto con ella para la publicidad. ¿Por qué estás sonriendo? Dime, ¿tú y yo somos amigas? Claro. ¿Y qué? Bueno, a sus amigas se lo cuenta todo. Y tú desierras y te callas. Dasha. Bueno, estoy hablando de esa chica de la presentación, con André. ¿Estás celosa? Ya sabes que no soy celosa. Ay, todo está claro. ¿Qué es lo que está claro? ¿Sabes? Dime, querida, por favor. ¿Tú tienes sexo con André? Bueno, básicamente. Oh, Dios. Empezamos. Bueno, en principio lo tenemos. Como una vez al mes. Más o menos. Yo no lo apunto. ¿Debería? Mira, es un hombre sano y guapo. Y es natural que necesito una mujer. Y no una vez al mes, sino con regularidad. ¿Y tú? ¿Yo qué? No quiero hablar de eso. Hablemos de otros temas. ¿Sí? ¿De Victor? Dasha, basta, ¿eh? Estás obsesionada con el tema. Veo que algo te está molestando. Y me pregunto si estamos hablando de André o de una nueva persona llamada Victor. Escucha, como dijo Audrey Hepburn, si una mujer se ve misteriosa, entonces no es sin un hombre. Dasha. Espera. ¿Eres Bababanga? Hola. Sí. Sí, puedo. Está bien. Trato hecho. Victor, ¿estás seguro de que estás lista para nueva relación? De momento, solo estoy segura de una cosa, Dasha. De ti. Venga, todavía tengo que pasar por casa a cambiarme. Hacía mucho que no salía a pasear. Sin propósito. ¿Es que acaso se pasea con propósitos? Sí. Como, por ejemplo, caminar diez mil pasos para perder peso. Nunca lo has hecho. Bueno. No creo que necesite eso. Aunque ahora suene como una partidaria del estilo de vida saludable. Sí. Las reglas, de alguna manera, ayudan a ordenar nuestras vidas. ¿Reglas? Entonces, déjeme compartir la cuarta regla de los negocios. Las reglas están para romperlas. Sugiero empezar a hacerlo ahora mismo. ¡Hurrán! ¡Andri, ten cuidado! ¡Ya te dejarás caer! Es una carga costosa. Así que ten cuidado. Todo está bien. ¡Felicidades! Al comienzo, solo huélalo, por favor. Huele a mi infancia. Así es. Ni siquiera sabía que estos... ¿Cómo se llaman? Estos... Donuts. Son donuts. No sabía que aún existían. ¡Donuts! Son donuts. ¡Donuts! Pruébelo, por favor. Vamos. Sí que existen. Sobre todo para los románticos como yo. ¿Le gusta? Es delicioso. ¿Me permite? Ah, sí. Mejor. Es que... El teléfono. Dígame, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué decidió casarse con él? Esa cara buena, al menos podrías sonreír. ¿Estás segura de que no aceptaste todo esto por nada? Escucha. He perdido a dos de las personas más cercanas a mí en el último mes. Si pasa algo más, yo... No podría soportarlo. Solo necesito saber que no estoy sola, ¿sabes? Que no estoy sola. Le sugiero que termine todo esto de inmediato. Entonces, ¿cuánto falta para empezar? Una hora y media. Mira, no soporto a esas damas ricas. Todas las conversaciones tarde o temprano se reducen a su felicidad conyugal. Bueno, pero no podías negarte. ¿Sabes de quién es amiga? Bueno, vamos a conocernos. ¿Sí? De acuerdo. Sonia, mucho gusto. Mucho gusto. Solo un par de minutos. Configuramos la luz. Aquí está la cámara, micrófono, hable normal, cámara, motor y comenzará la transmisión en vivo. Perfecto. ¿Y cuánto falta hasta la transmisión? Cuatro minutos. Creo que es suficiente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se disculpe por ese truco ante mi hijo. Me refiero a lo que pasó en el club. Lo hizo parecer un completo idiota. No, mire. Nadie va a disculparse. No es así como trabajamos. Entiendo. Pero ya sabe. Tiene que elegir. O bien me voy y estropeo el programa. O bien se disculpa públicamente. Vale, me disculparé. Fantástico. Podemos empezar. Empezamos. Levanchuk, Piotr Aleksevich. Piotr Aleksevich, ¿por qué es tan descuidado? Ah, delante de todo el mundo da drogas a los jóvenes. No voy a hablar de nada. ¿Se callará? No eres el mudo. Eres un espectador. Estás esperando que escriba todo, te cuente y luego te encierre. Lo he entendido bien. Pues simplemente me interesan algunos detalles. Si rompe su voto de silencio, entonces tú y yo podemos tener una conversación interesante. Supongo que se ha llegado la hora del entendimiento. Me interesa qué es esta droga nueva que está promocionando en los clubes ahora mismo. Pues yo soy una persona pequeña, ¿entiendes? Instrucciones en línea y ni siquiera sé de quién son. Y el dinero se transfiere al banco de internet. No hay suficiente información para reducir la sentencia. Realmente no conozco a nadie. Lo único que he oído es que el producto se fabrica en Moscú. No hay nada. ¿Misha? ¿Qué? Ven aquí. Misha, ¿qué es esto? ¿De dónde viene eso? Aquí hay 120.000 rublos. ¿Dónde los conseguiste? Cuéntame. Estos son míos, de la tarjeta. Misha, ¿crees que soy idiota? Hijo, tu tarjeta está vinculada a mi cuenta y puedo ver todos tus gastos. ¿Por qué estás mintiendo? Mamá. ¿Qué? Un amigo me pidió que escondiera a una chica. Suena ridículo. ¿De qué chica? Pasa. Misha. Dame, hablaremos más tarde. Dasha, no sé qué hacer. Sí, hola. ¿Qué pasa? Encontré dinero en el cuarto de Misha. 120.000 rublos. ¿De dónde serán? ¿Qué dijo? Pues dice tonterías. Que algún amigo se lo dio para que lo escondiera de alguna chica. Bueno, tal vez sea así. Dasha, pero si eres una niña adulta. No puede ser tan fácil. ¿Qué amigo? Olga, no te pongas nerviosa. Eres genial haciendo esto. No lo pienses demasiado. Pues no sé. Es que ya me estoy volviendo loca. Toma algo para tus nervios. Gracias. Ya lo estoy tomando. Baña, te hazte una mascarilla. ¿Y te sentirás mejor? Yo ahora estoy sentada en Nirvana. Vale. Lo intentaré. Gracias. André, podrías comer como una persona normal y no aplastar la comida. ¿A qué te refieres con eso? ¿Siempre he comido así? Pues sí, toda la vida. Y me ha cabreado toda la vida. Olga. ¿Qué? Me parece que estás muy cansada. ¿Ocurre algo en el trabajo? Todo bien en el trabajo. Esta mañana tuve que resolver la situación con esa chica que insultó a nuestro Amisha. ¿Recuerdas ese video? Lo recuerdo. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo? Fácil. Fui al estudio de televisión y le dije, o bien se disculpaba ahora, o le estropearía el programa. La niña no tenía otra opción, así que se disculpó. Vaya carácter que tiene esta. Es una chica muy dura. Olga, ¿te has vuelto loca? ¿Entiendes lo que hiciste? Humillaste a tu hijo. Hiciste que pareciera un niño de mamá. André, basta. No humillé a nadie. Solo defendí el honor de nuestra empresa. Al demonio con la compañía. Si no puedes admitir que tu hijo ya ha crecido, ve al psicólogo. Mamá. Mamá, ¿qué? ¿Fuiste a ver a Sonia? Pues sí, he ido a hablar con Sonia. ¿Y para qué? Yo te lo pedí que no fueras. Mamá. No me levantes la voz, por favor. Estoy harto con esto. Escucha, papá, ya soy un adulto. ¿Entiendes esto? No, no entiendo. Me voy. Basta ya, Misha. Para. Vuelve, por favor. Lejos de aquí, mire. Misha. Ya es tarde. ¿Qué acabas de decir? Dije, es tarde para gritar, Misha vuelve. Ya está. Ya estoy harta de ustedes dos. Yo también estoy cansada. Desgraciados egoístas. Me voy. Misha. Misha, para. Misha, para. Sí, hola. Sin más, en un café. Verás, estoy sentada aquí, pensando que a veces hay que romper las reglas. El DCT ha devuelto. Se deben arreglar las correcciones y salimos al aire por la mañana. ¿Me podría dar dos copas de vino más, por favor? Me temo que entonces romperé más de una regla. No tengas miedo. Hola. ¿Las cuatro? Perdona. ¿Nos vemos? André. Te extrañé mucho. Me alegro mucho de que hayas llamado. Hice todo esto porque te quiero. ¿Me oyes? Te quiero. Te quiero mucho. Dime, ¿alguna vez tienes celos? Por supuesto que sí. Estoy celosa de ti todo el tiempo. Estoy celosa de tu mujer. Ahora, 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 un segundo. ¿Alguna vez has engañado? Digo, a un ser querido, cercano. Bueno, todos se engañan en algún momento. ¿Todos? André. Bueno, nunca te engañé. Eres muy buena. Muy buena. Sabes, no me siento bien con esto. Me voy. Voy a dar un paseo. ¿Cómo? Sí. Adiós. André. Bueno, ¿hay correcciones? No. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Quince para las siete. No quiero levantarme. Pues no lo hagamos. No me esperen en el trabajo. Ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo que no hay programa? ¿Cómo es posible que no salga nada al aire? Contéstame. ¿Por qué hasta el momento no hay un metraje? Sé que soy muy culpable. El disco ha desaparecido. Sí. Pero ¿cómo? Tú eres la productora de programas. Ya te lo dije. Tú eres responsable de todo. Tuvimos la conversación. Sí. Sonia, esto es en serio. Es un poco profesional. Es todo, cariño. No tienes ningún programa. Ya ni siquiera tienes un trabajo en la televisión. Dame tu pase y lárgate de acá. Bueno, Eugenio Valerievich, por favor, escuche. Escucha, no te eches a llorar. He dicho que te largues de acá. Quiero que te vayas ya. Y Radova ocupará tu lugar. Nada, lo haré. Es nada más que una editora. Y esto no es asunto tuyo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sonia. Sonia, hola. ¿Tú? Escucha, quería disculparme. Lo siento, no le pedí nada a mi mamá. Es que ella acaba de ver el video en internet, así que pensó que ella misma podría... Jesús, ¿qué más da? Ella misma, no ella misma. Estoy harta de toda tu familia ya. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Nada. Espera, dime. ¿Qué pasó? Me despidieron. Me despidieron. ¿Cómo te despidieron? Eugenio Valiarivich. Hola. Oh, Misha, hola. ¿Qué haces por acá? Quería saber sobre Sonia Maquieva. ¿Qué hay de Sonia? Sí. Bueno, sí, lo escucho. Bueno, me despidió a Sonia y yo quería que... Espera un minuto, no soy yo, es Pablo Maximovich. Yo no despido a nadie, no tengo esa función. Espera, bueno, ¿cuál es el problema? Tal vez puede admitirla de una manera. Misha, yo no tomo decisiones. Puedes averiguarlo con Pablo Maximovich, pero no te aconsejo. Sobre todo, el tema está caliente y ahora ha sido sustituida por la cabeza hueca de Radva. ¿A quién? Editora, trabajaron juntas. Y ella siempre aspiró su lugar. No hay nada más que hacer. Lo siento, Misha, estoy apresurado. Gracias. Vale. ¿Vera? Hola. Olga. ¿Por qué estás brillando tanto? Se nota tanto. ¿Vera? ¿Qué sucedió? Que no pasó nada. Todo está bien. Hola. Hola, Misha. Oh, el regreso del hijo pródigo. Mejor no hagamos bromas. Tengo un asunto serio. Pues expón tu asunto serio, por favor. Debes ayudar a Sonia. ¿Y quién es esta Sonia? Sonia, Maquieva. ¿A quién me chantajeaste antes de la transmisión en vivo? Jovencito, no me gusta cómo me hablas. No me importa la formulación. Pavel la despidió. Habla con él. O con Dasha. Haz que regrese. Sonia necesita ser readmitida. Yo hablé con ella y está muy molesta. Dime, ¿qué tengo que ver con eso? En realidad, tú también tuviste algo que ver, ¿recuerdas? ¿Has olvidado que hace poco me dijiste que de ahora en adelante resuelves tus problemas tú solito? Mira, no es por mí, por quien pregunto. ¿Puedes ayudarla? Misha, ¿te das cuenta de cómo va a quedar esto? No, imagínate que yo despidiera a alguien en mi empresa por razones objetivas. Y luego alguien venía a mí a rogar por esta persona. No voy a meterme en todo esto. Gracias. Misha. Misha. Hasta luego, Vera. Hasta luego. ¿Por qué agitas tus manos? Es el tipo de relación que tengo conmigo. Entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Está claro que nada está claro. Venía a decirte que Irma Laev deja el trabajo en laboratorio. El padre de Dina. Por voluntad propia. Es comprensible que así sea. Piensa en algo, Vera. Tenemos que apoyarlo de alguna manera. Llámalo, que venga. Ya hablaré con él. Bien. André. ¿Dónde estás? Por favor, llámame. ¿Dónde estás? Olga, mira cómo fotografiamos todos los tonos de nuestro nuevo pintalabios. Todas las chicas tienen un maquillaje diferente. Bueno, ¿qué te parece? Genial. ¿Estás bien? Por primera vez en mi vida. No sé dónde está mi esposo. Y no responde a mis llamadas ni mensajes. ¿Tú, André? Ajá. No estoy segura. Que sea mío. Hola, Yevgeny Nikolaevich. Pase, por favor. Cariño, vendré más tarde. Pase y tome asiento, por favor. Bueno, yo... renuncio. Ahora. Sí, lo sé, Yevgeny Nikolaevich. Vera me lo dijo. Yevgeny Nikolaevich, siento su pérdida. Sé lo difícil que es para usted. Lleva muchos años trabajando para nuestra empresa. Y me gustaría ayudarle de alguna manera. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? No sé. Tal vez una indemnización por el despido. Algo de dinero por un tiempo. Mientras que usted trate de conseguir otro trabajo. ¿Usted quiere comprarme? No funcionará. Dios mío. No funcionará. Mira, el motor es de un litro con dos cilindros. El aceite está cambiado. Los neumáticos son nuevos. Y la cadena funciona a temporadas. ¿Cuánto tarda en alcanzar los 100? Tres segundos. Disculpa. André. ¿Dónde estás? Por favor, llámame. ¿Dónde estás? ¿Qué tienes detrás? ¿Otra sorpresa? Oye, eres muy inteligente. Sí, es una sorpresa. Dios. No. Sí. ¿Estás loco? Olga. Si esto es... Es para ti. Víctor, de verdad. No deberías. ¿Y bien? Gracias. No será suficiente con unas gracias. Víctor, espera. ¿Qué pasa si entra alguien? Diremos que estás enferma. ¿Y quién nos va a creer? Lo creerán. Víctor, por favor, detente. Por favor, al menos podrías cerrar la puerta. Está bien. Te esperaré. Como todas las tardes. ibas a llorar, perra. Cuídate. Oh, Dios mío. Sí, dígame. Olga Igrina. Es el hospital de la ciudad. Su hijo, Misha Kalitin, está en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo? ¿Dónde? En cuidados intensivos. Pero ya está mejor. ¿Puede venir? Dios, claro que sí. Ahora voy. Dígame la dirección. Mamá, está todo bien. Me siento muy bien. ¿Cómo que estás bien, hijo? Estás intoxicado con drogas. Mira estas manchas en tus brazos. Yo no tomé ninguna droga, mamá. Gracias a Dios que estás vivo. Te dije que estas fiestas no terminan bien, pero sí te lo dije. Ay, Dios. Olga. Cálmate. Está vivo, gracias a Dios. Ya lo resolveremos más tarde. Papá, al menos díselo. Yo no me drogué. No me drogué. Para nada. ¿Y esto qué es? ¿Me lo cuentas? ¿Qué pasa, André? Yo no sé. ¿Qué pasa? Oh, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Por qué está usted acá? Bueno, me pareció extraño que no dijera nada de Misha y Yermalueva. Tuvieron una aventura. Dios, no tenían ninguna relación. Solo era una aventura. Y todos lo sabían. Está bien, está bien. Solo su hijo está ahora en un día de cuidados intensivos, con envenenamiento por drogas, al igual que la difunta Yermalueva. Eso no les preocupa. Mire, es que... Espera. Estoy seguro de que mi hijo no consume ninguna droga. Está diciendo de alguna manera, le metieron drogas en la boca cuando estaba inconsciente. Qué gente tan traicionera. ¿Quién podría hacer eso? No sabe. Oiga, escúcheme. Puede ironizar todo lo que quiera sobre ello. Pero estoy seguro de que mi hijo no toma ningún tipo de droga. Sabe, en general, no me interesa mucho. Gracias a Dios, no hay cargos por tomar drogas en este país. Pero, por la actitud de ustedes dos y la relación de su hijo con Yermalueva, me interesa mucho. Que no hay nada de qué opinar. Si simplemente salieron un par de veces, nada más. ¿Me oye? Sí, le escuché bien. Bueno, voy a hablar con Misha. Solo está haciendo su trabajo. No te preocupes. Irá bien. Tengo que irme. ¿Te vas tú sola? Sí. Vera me recogerá. Ya, entiendo. Seguimos en contacto. No sé qué hacer con él. Misha me dijo que cuando le dieran de alta, volvería a quedarse en casa de su amigo. Caramba. Debería encontrar a una buena chica. Tal vez se emocionaría y olvidaría a todos sus amigos. Qué buena idea. Queda por ver dónde encontrar a esta buena chica. ¿Recuerdas? Vino a ti y te exigió que ayudaras a una tal Sonia. Ya sabes, la de la tele. Sí, recuerdo. Se puso muy protector. Y Elia, por cierto, da la impresión de ser una chica bastante razonable. He visto sus programas. Él es, ya sabes, con un núcleo. Sin cabeza vacía. Buena idea. No sé, Vera. Tenemos que pensar en algo. No puedo perder a otro ser querido. Dios. Hable. No esté callado. El corazón no pudo soportarlo. Drogas y alcohol. Sé fuerte. Mis condolencias. Gracias. Muchas gracias. Entiendo que por acá pasan cientos de personas y es difícil de recordar. Pero por favor, recuérdelo. Pero recuerdo lo que pasó. Misa suele tomar alcohol con sus amigos y aquella tarde tomaba té. Creí que bromeaba. Pero resultó que tenía una reunión importante. Pidió un té blanco. Aquí. Estaba. En la barra. ¿La taza siempre estuvo en la barra del bar? Sí. Sí. Y la tetera también. Luego, llegaron las chicas. También estaban cerca de la barra. Misha siempre estuvo cerca de la barra al lado de la tetera y el té. Cierto. Y estaba distraído todo el tiempo por las chicas. Hay cámaras por todas partes, lo que significa que podemos ver la grabación. Dígame, por favor, ¿dónde está su jefe de seguridad? Quiero hablar. Ahí, en su oficina. Muchas gracias. Tome. Gracias. 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 Máqueiva Sonia Alexandrovna. Se da cuenta de que nuestra publicación solo publica noticias sobre la vida cultural laica. Lo entiendo. Y solo publicamos entrevistas con gente famosa. Así que, para empezar, me parece, debería intentar hacer algún tipo de prueba. Bien. Cierto artista joven apareció bajo el seudónimo de Gard. No se sabe nada de él, pero sus obras ya han sido compradas por varias socialites. Esto es muy interesante. Déjame intentar encontrarlo y entrevistarlo. Bien. ¿Aló? Hola, Sonia. Siéntese. ¿Quiere café o algo? No, gracias. Usted es muy linda. ¿Me invitó a denunciar esto? No, la verdad es que no. Sonia, estoy al tanto de sus problemas en el trabajo. Usted es una presentadora maravillosa. Mi hijo, al enterarse de que la despidieron, irrumpió en la oficina de su director y exigió que la devolvieran al programa. Aparentemente, en vano. ¿Pero con qué fervor? ¿Qué quiere decir? Sonia, quiere volver a la televisión. Quiero. Entonces, tengo, no sé cómo decirlo, una propuesta de contrato, quizás. Verá, le gusta mucho a mi hijo y yo desearía que de alguna manera que usted lo conquistara para dirigir su energía en la dirección correcta, por así decirlo. Hasta ahora entiendo una cosa, que está tratando de emparejarme con su hijo. Bueno, yo no lo pondría de tal manera. Bueno, en realidad, mi hijo es inteligente y educado. Y me gustaría que en el futuro trabajara en nuestra empresa. En lugar de deambular por clubs, restaurantes y por donde sea. Si todo va bien y si llegamos a un acuerdo, le garantizo que volverá a la televisión. ¿Un gran trueque? ¿Amor por la carrera? ¿A su estilo? En vano está siendo irónica. De hecho, soy una persona normal. Solo estoy preocupada por mi hijo. Tal vez incluso demasiado. Pero es cierto que me gustaría saber por dónde anda y con quién está. Me gustaría que usted estuviera a su lado. Escúchelo, entiendo todo. Pero hay un obstáculo. No me importa mi vida amorosa en este momento. El principal problema es el trabajo. Esto es exactamente con lo que le quiero ayudar. Sí. Ciertamente me voló la cabeza. ¿Sabe? Ya tuve una experiencia negativa con gente como usted. Por lo tanto, no se ofenda, pero le pediré que escriba un recibo. ¿Un recibo? Sí, un papel en el que estará escrito que garantiza todo en caso de éxito. Claro, no hay problema. En el único caso, el periodista sabe disculparse. Bueno, los periodistas son diferentes. Hay algunos que son únicos. En cualquier caso, estoy muy contento. ¿En qué caso? Al menos me llamaste para disculparte. Mira, yo solía dibujar así cuando niña. Solo siempre ocupaba el último lugar. Mira, aquí se puede dibujar el ojo con tres líneas. Inténtalo. No, no, no. Definitivamente no puedo hacer así. Nada complicado. Desde niño me gustaba dibujar tigres. ¿Tigres? ¿Por qué tigres? No sé. Tal vez me gusta mucho su color. Quizás. Escucha. Has ensuciado aquí. Solo el agua puede... Si quieres, vivo a dos barrios de aquí. Me encantaría ir de visita. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Puedo distraerte? Tengo un asunto. Venga. Estuve en el bar donde Misha enfermó. A ver. Vi las grabaciones. Es evidente que no tomó alcohol ni ningún tipo de droga. Misha estuvo toda la tarde bebiendo té. Espera. ¿Quieres decir que él...? ¿Solía creer a mi hijo? En la grabación se ve. No hay ninguna droga. Andrusha, espera. Pero podría haber tomado drogas en cualquier lugar. En casa. No sé. Antes de ir a este bar. No tiene sentido. El ataque anafiláctico tarda 15 minutos en aparecer. Y Misha comenzó a sentirse mal a la salida del bar. Los tiempos no cuadran. O sea, ¿crees que alguien intentó envenenarlo? ¿Pero quién? ¿Y quién lo necesita? No lo sé. Llamaré a Rocotov. Pasa, no seas tímido. Puedes tirar tu chaqueta aquí y quitarte los pantalones. Yo los limpiaré. El baño y la toalla están ahí. ¿Estás listo? ¿Ya? Sí. ¿Dónde están los pantalones? ¿Estás loco o qué? Vaya, me has entendido mal. Ey, ey, ¿qué estás haciendo? Toma tus cosas y sal de aquí. Espérame. Mis jeans. Tengo una toalla puesta. ¿Vaqueros? Te mostraré los vaqueros. Sonia. No quiero volver a verte. Sonia, espera. Descarado. Entonces, ¿usted no recuerda quién se acercó a la barra mientras Misha estaba? Claro que no. Había mucha gente, pero hay una grabación. Bueno, hay mucha gente. No se puede distinguir nadie. Sus cámaras son una mierda. No se ve nada. No se ven las caras. Solo podemos hacer conjeturas. Sucedió algo inicial esta noche. Así es. Un hombre pidió té. Blue matcha. Esto es en inglés. ¿Qué tiene un suelo? Bueno, es un té japonés. Es que pidió que le añadieran zumo de limón. Es la reacción. Hace que el té se vuelva morado. Nadie lo sabe, salvo los expertos. ¿Qué aspecto tenía el hombre? Bueno, es un hombre adulto. Llevaba una gorra. Su cara era sencilla. ¿A qué hora? ¿Recuerda la hora? No, por supuesto que no. ¿Cómo puedo recordar la hora? Pero se acercó cuando Misha estaba en la barra con las chicas. Él me encargó cócteles para las chicas. Gracias, Vera. Le he traído un café. ¿Y qué? ¿André vino? Imagínate, fue a ese bar donde Misha se enfermó. Armó un escándalo. Habló con el cantinero, miró las grabaciones. Estás seguro de que Misha no tomó nada. Bien hecho. Ya ves, llegó al fondo. Él es un hombre de verdad. ¿Ves, Olga? Ahora no tienes que enloquecer en absoluto. Y, por cierto, deja de aterrorizar a tu hijo. No te la abriré. Esta es para usted. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Me pidieron que le diera. Gracias. Me pidieron que le diera esto. Y las disculpas. No volveré a hacerlo. En verdad. Dime cómo es tu trabajo. Bueno, hay algo en una publicación en línea. La tarea es muy interesante. ¿Sobre qué? Apareció un artista de moda y talento. Ah. Tiene un apodo creativo, o algo así, Gart. Y necesito encontrarlo, revelarlo y entrevistarlo. Fácil. Hablas como si fuera tu amigo. No, lamentablemente no tengo un amigo así, pero... Pero puedo ayudarte. Entonces, intriga. Bien. Ven conmigo. Tal vez puedes encantar a la dueña de la exposición. ¿Y él le te dirá algo? Puede ser. ¡Gracias! 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 ¿Es nuestra serie de terciopelo rojo? No me gusta el tono del pintalabios Es algún tipo de dicromato de potasio Pero se necesita óxido de hierro ¿Qué ocurre? Todo bien Solo estoy Solo estoy un poco cansada No dormí mucho ¿Podrás venir esta noche a mi casa? Víctor, por favor No lo hagamos hoy Hoy necesito encontrarme con Andri ¿Para qué van a verse? ¿Por qué no llamarle y...? Está bien, lo siento No debería meterme Me pongo muy celoso cuando estás con él Discúlpame, ¿quieres? Disculpa Aquí otra vez ¿Algo desagradable? Escucha, me empezaron a llegar unos mensajes Con amenazas ¿Cómo dices? Hoy ya vino uno Y ahora otro ¿Puedo echar un vistazo? Pincha por aquí para escuchar ¿Y vas a llorar? Perra Perra Cuídate Bueno Si quieres saber mi opinión Pienso que este hombre No está muy bien de la cabeza Solo hay que oír su voz No te lo tomes en serio Es una broma No creo Está bien Intentaré resolverlo yo mismo ¿Me dejas que me lo envíe? Por supuesto ¿Has oído? ¿Qué? El director estuvo gritando toda la mañana Las calificaciones han bajado Recordó a Sonia Pero ya ha sido despedida No otra vez Es como si el mundo se hubiera parado por ella No lo sé Pero no desaparecerá seguro ¿Sabes con quién está aliada? Bueno Con el hijo de Olga Calitina Es la que la cabrió antes de salir al aire ¿Verdad? Y su madre es amiga de la mujer de ya sabes quién Así que Sonia conseguirá un trabajo No tal vez no No tal vez no Y además es delicioso Me casaré contigo Para ya Recién comencé a sorprenderte ¿Tienes mayonesa? Es que estaba cocinando Esto es genial Démonos prisa Olga ¿Cómo estás? ¿Me llamaste? Si quieres que discutamos algo juntos Apunta a la dirección En este lugar ¿Tienes mayonesa? No tal vez no Ya sabes Ay� ¿Me das чувiles? ¿ facing a la dirección Vaya. De hecho, nunca sabía que eras un motociclista tan genial. Hola. Nunca supiste mucho sobre mi vida. De joven soñaba a menudo con ser piloto de carreras. Todo el mundo me decía que no era seguro, así que me prometí cuidar de ti. Sí, y cumpliste tu promesa, lo sé. Ahora eso ya no importa. André, yo... quería darte las gracias. Gracias por lo que... por lo que hiciste por mí, por Misha, por nosotros. Bueno, en general... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Olga. Hola. ¿Cómo estás? Oye, te estoy esperando en casa. ¿Vendrás? Cansada. Está bien. Lo comprendo. Está bien. Muchos besos. Maldita sea. Hola, amigo. La moto necesita una revisión. Cuando cambio a cuarta marcha, se atasca. Mejor dicho, traquetea. Hola. 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 ¿Cómo me has encontrado? El conductor de tu restaurante me lo dijo. Definitivamente lo despediré. Bueno, André, recuerdo que quieres estar solo, pero pensé que podría alegrar tu soledad. Tal vez puedes alegrarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sabes, mi cumpleaños es dentro de poco. ¿Cumpleaños? Bueno, claro que lo recuerdo. ¿Qué tal si vamos a Monte Carla? Nos vamos. Llevo mucho tiempo queriendo ir ahí. ¿A Monte Carlo? Sí, sí. Lleana me dijo que su hombre la llevó ahí. ¿Qué hoteles? ¿Qué tiendas? Hace tanto tiempo que quiero vivir ahí. Vamos. Así que... ¿La llevó su hombre? Sí. Atiende. Es importante. No puedo seguir viviendo así. No puedo ver los ojos tristes de mi mujer. Mientras me despierto contigo en un hotel sonriendo. No puede ser. Atender a los socios comerciales. No puedo decidir los platos del restaurante, decidir los cosméticos elegantes, acudir a estas fiestas y recepciones, reuniones de negocios. No puedo más con todo esto. Discúlpame. No puedo más. Sabes. Sabes. Debes de ser una buena persona. Siento haberte arrastrado a todo esto. De verdad, lo siento. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedodles en un lugar. No puedo. Sí. No puedo. Me bitte. Me picture. Un poco más... Bueno, no sé, busquemos gerentes, hablemos con alguien... A la derecha... Por aquí hay un gerente, vamos directamente con la propietaria. ¿La conoces? Sí. Hola, Dasha. ¡Mis! Hola. Hola. ¿Qué te trae por aquí? Hola. ¿Se conocen? Ella es Sonia, la periodista. Ella es Dasha, la dueña de la galería. Sí, nos conocemos de lejos. Mucho gusto. Mucho gusto. Sonia está interesada en el trabajo de Gard. También le gusta el talento joven. Pero por desgracia, todos los cuadros están prácticamente agotados. No queda nada. Gracias. Y tal vez sepa algo específico sobre él. Mira, realmente no sé nada sobre él. Incluso el contrato se celebró a través de un apoderado. El dinero se transferió a la cuenta. Nombre desconocido e incógnito se creó una intriga. Existe el interés del público. Es una pena. Me gustaría saber más sobre él. Dasha, ayúdanos. La verdad es que soy impotente aquí. Mi negocio es vender. Publicar o no el nombre del artista es su voluntad. Sí. Lo siento mucho. Está bien. Gracias. Saludos a tu mamá. ¿Qué pasa? Hola, la cosa es que... Pero no te preocupes, parece que... Creo que alguien me intentó atropillar. No sé, en algún auto. ¿Pero estás bien? ¿Quieres que te lleve a un médico? No, no, todo bien. Yo salté hacia un lado. Sí, me caí un poco en el barro. Todo está bien, solo quería... Escúchame. Te contrataré un guardaespaldas. Así estaremos tranquilos. ¿Qué guardaespaldas? No, solo... Pase lo que pase, mantente en contacto. André, quería... Lo siento. Ahora veremos... ¿Quién ayudará a quién? Hola, ¿es usted el investigador Rócata? Te ves muy bien. Y estás de buen humor, por lo que veo. ¿Me dices qué te ha pasado? ¿Qué noticias? ¿Todo está bien? ¿Te has decidido por un trabajo? Mamá... No estropeemos el desayuno. En cuanto me decida, te lo haré saber. Está bien. No estropeemos... El desayuno. ¿Qué tal, papá? ¿Qué me cuentas de él? Papá, está bien. ¿Y por qué estás sonriendo? Probablemente vive con esa chica. Vive solo. Aún. Todas las noches nos llamamos. Cenamos juntos. Incluso estuve en su habitación. ¿Y qué? No hay ni un rastro de mujeres. Misha, basta. Idiota. Espera, perdón. Sí. Le escucho. ¿Qué? Está bien. Estaré allí. Me llamó el investigador. Quiere que vaya a verlo urgentemente. Vamos. Olga y Corevna, ¿podemos volver a hablar de la relación de la defunta Dina Yermolaeva? Claro. ¿Pero qué quieres saber? Se lo conté todo. Bueno, no dijo todo. Por ejemplo, quería despedirla. Y en general, todos en la empresa saben que no le gustaba. Por favor, mire el monitor. Mire... Después de que le dio un vaso a la niña, ella se enfermó. Todo esto es extraño. Espere. ¿Quiere decir que yo la envenené? Pero ¿para qué? Piénselo bien. Los celos de las madres. A veces pueden ser muy sutiles. Entonces, ha habido casos en mi práctica. Espere. Está loco. ¿Por qué me muestra todo esto? En serio, entiende que... Si quieres saberlo, a mí también me están pasando... unas cosas monstruosas. Empecé a recibir mensajes de voz con amenazas. Y hace poco casi me atropellé a un auto. ¿Y podré mostrarme esos mensajes? No. Los borré. Comprobémoslo. Y claro, tampoco recuerda el número del coche. Pues no, no lo recuerdo. Solo recuerdo que era blanco con un faro tapado. Entonces, Olga y Gorevna, le pido que no abandonemos Kou mientras dure la investigación. Por favor, firme aquí. Hola. André. Hola. Escucha. Acabo de venir de Rocotov. Hola. Hola. Pasa, por favor. Siéntate. Oye, aún no he pedido nada. Te... Te estaba esperando. Toma, elige. Gracias. Ya sabes, no tengo hambre en absoluto. Ah, pero aquí todo está delicioso. Hola. ¿Ocurre algo? Acabo de venir del investigador. Imagínate. Insinuó, o más bien me dijo directamente, que lo de Dina ocurrió justo inmediatamente después de que le diera esa copa de champán. Pero no tiene ningún sentido. Nunca en mi vida podría imaginar que me acusarían de algo así. Olga, yo tengo la solución para eso. Vino y sexo. Qué chiste tan bueno. No, yo... Verás, no te lo estarás tomando en serio, ¿cierto? Todavía no lo percibo de ninguna manera. A mi alrededor están ocurriendo algunas tonterías. Estos mensajes con amenazas. El auto cuyo número no recuerdo desafortunadamente. Le dije todo esto al investigador, pero no me creyó, por supuesto. Yo tampoco lo hubiera creído. Oye, lo del coche puede que sea solo un accidente. No sabes la cantidad de idiotas que hay por la calle. Y lo de la chica... Encontraron drogas dentro del bolso. En un espacio público. ¿Cómo es posible probar que tú lo hiciste? Vamos. Nadie puede acusarte absolutamente de nada. No te preocupes. Venga, pidamos algo. Tengo hambre. Debo ir a ver al padre de Dina. Y hablar con él. Ajá. Oye, mejor piénsalo. Es un anciano de luto. Mejor no molestarle. Y esperar. Esperar qué, Víctor. Esa chica y mi hijo tenían las mismas drogas, ¿sabes? Quiero aclararlo de alguna manera. Como tú quieras. Está bien. Me voy a casa ahora. Necesito recuperarme un poco. Espera, ¿pero cómo...? Te llamaré, ¿de acuerdo? Yo te acompaño. No lo hagas, por favor. Te llamaré. Adiós. Escucha, hay un nuevo restaurante abierto aquí. Vamos. No quiero comer nada. Pero... Quiero saber... ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Siempre pagas por sitios caros? Dices que no dependes de tus padres. Pero tú no trabajas. Misterio. ¿Estás sospechando algo de mí? Bueno... Al menos que podrías meterte en problemas. ¿Estás preocupada? Estoy preocupada. Creo que alguien ha visto demasiadas películas americanas. Parezco un gánster. Entonces iría en una limusina, un chofer, guardias de seguridad y gogos. ¿Confías en mí? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Y con qué motivo? Dime, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¿Cómo vine? Vine en globo ¿Bajó en un globo? Sí Oye, Olga, comprendo que ahora mismo parezco un payaso Eso es cierto Pero no se me ocurrió nada mejor, ¿sabes? Todo esto es porque me gustaría levantarte el ánimo un poco Lo conseguiste Me sacaste una sonrisa Entramos Estás loco Vamos Espera, Víctor Tendrás ese mensaje, ¿no? ¿Querías averiguar algo? Sí Pásamelo a mí y yo lo mandaré a Rocotof Vaya Soy un completo idiota Lo borré accidentalmente Pero lo importante es que conseguí saber De quién es el número Está registrado en un pasaporte perdido Seguramente se trate de una broma estúpida Algún juego estúpido de niños No creo que sea así Olga Todo se arreglará pronto Ya verás Ya conoces a nuestra policía lo lenta que es Podemos esperar años Víctor, vete a casa Estoy cansada, de verdad Quiero dormir Está bien Descansa Me iré Bueno Guillermo Quiero tomar Justone Me un type Ver Compel Ahí Todas fug bald Lev Chemical Lo Lo En Es Andrii. Me asustaste. Hola. Compré esto. Lo traje para subir el ánimo. Eres gracioso. ¿Quieres té? Por cierto, hablé con el abogado, Peter Kirshanov. Lo mejor de la ciudad. Puedes llamarle en cualquier momento. Estupendo. Gracias. Qué maravilloso es tenerte. ¿Acaso me tienes? Ese abogado es muy bueno. Te ayudará con todo. Ahora, discúlpame. Me tengo que ir. Tengo una urgencia. Quiero rescindir el contrato. No necesito nada de usted. A ver, algo pasó. No, nada. Y eso es lo más importante. No tiene que preocuparse por su hijo en absoluto. Está perfectamente. Y en general, es un hombre maravilloso. No dirá nada. ¿Y qué puedo decir? Sonia. Ya eres adulta. Y puedes tomar tus propias decisiones. Me alegro mucho por una cosa. Creo que empezaste a preocuparte por tu vida personal. ¿Quieres comer? ¿Quieres que pida algo? No, no. Gracias. Necesito irme. Adiós. Eres muy linda, Sonia. Disculpe. ¿Qué pasó aquí? Sí, un tipo saltó por la ventana. Mi vecino, Evgeny. Qué horror. Este hombre era tranquilo y agradable. Su hija murió. Así que él... ¿Usted también lo conoció? Sin más. Por el trabajo. Estaba tan preocupado por su hija. Y todo el tiempo regañó su trabajo. Sí. Dijo, todo es por esto. Dios mío. Una extraña herida en la cabeza. Y una ventana rota. Si quieres saltar, ¿por qué romper la ventana? A abrirla, ya. Date prisa, con la autopsia. Sí. Buenas. Hola. Es todo. Puedes llevárselo. Horror. Mire aquí. Las lesiones de vicaria. Traumatismo por objeto contundente. Es decir, lo tiraron ya muerto. Exacto. Fotografías de informe de inspección en el lugar del accidente. La ventana está rota. Tal vez de una pelea. Bueno, no está mal. ¿Qué más? Bueno, nada especial, aparte que nuestro hombre estaba obsesionado con Japón. Muchas cosas japonesas, sobre todo en la cocina. ¿Tienes esta foto? ¿De buena calidad? Sí. Envíamela, por favor. Envío. ¿Esto qué es? El inventario figura un teléfono diferente. Tráemelo acá. Sí. ¿Por qué está cerrado? Ahora solo se puede entrar con autorización. ¿Qué autorización? ¿De qué está hablando? Bueno, según el orden del personal. La entrada ahora se hace con pases especiales. Usted firma documentos, su pedido. Aquí están todos los nombres, el suyo no. No entiendo nada. ¿Y Evgeny Yermolaev está? Yermolaev está, sí. He estado aquí hace tiempo y no lo veo. Veo que Víctor Revalin también está. Ya veo. Ahora, un segundo. Víctor, estoy tratando de entrar en el laboratorio y mi propio guardía no me deja entrar. ¿Qué vamos a hacer? Debe tratarse de un malentendido. Mañana iré y lo arreglaré. Es por cuestiones de confidencialidad. Tú misma firmaste todo, ¿te acuerdas? ¿Y por dónde andas? Fuera de la ciudad. Ya veo. Dime, Vera. Olga, necesitas urgentemente volver al trabajo. ¿Qué pasa? Olga no sé nada. Se convocó a una reunión de la Junta de Accionistas. Urgentemente. ¿Por qué? Olga no sé nada. No te lo creerás. Incluso llamaron a Andri. ¿Pasa algo en la empresa de que yo no sepa? Eso parece. Está bien, ahora voy. El teléfono está registrado a nombre de una tal María Petrova. El pasaporte ha expirado. Hay varios mensajes de audio con amenazas. Adivina de quién son. Olga Calitina. Está bien, vaya. Yo no quería decírselo hasta que terminara la investigación, pero pensé que podría estar interesado. El padre de Yerbonaeva tenía un segundo teléfono a nombre de otra persona. ¿Y para qué necesito esa información? Bueno, es que su esposa estaba recibiendo mensajes con amenazas. Desde el teléfono particular. Está bien, digamos que creo su palabra. Ella no me dijo nada. ¿Por qué lo hizo? Una persona en estado de duelo suele actuar de forma inadecuada. Esto no es raro, pero tener un teléfono a nombre de otra persona... En eso estamos de acuerdo. ¿Algo más? Solamente que está pasando algo en tu empresa. Y tenemos que resolverlo. Usted y yo, ayúdeme. Sin problema. Llámeme si necesita algo. Mihaelich, como jefe de seguridad, debes saberlo todo. Bueno, lo veo. Tenemos una cámara. ¿Has notado algo sospechoso últimamente? No, todo es como siempre. Pero... Excepto... Cuéntame. Ya ves. Tenemos un nuevo conductor. Llega a los domingos... En un buen carro de lujo. Pero el laboratorio está cerrado a los domingos. Pero todavía hay alguien en empresa. ¿Puedes averiguar quién es? Te llamaré. Cuando lo sepa. Gracias. Estimados accionistas. Tenemos una información no muy agradable para ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es? Hola. Soy Ala Corneva. Representante de la Fundación Benéfica Alegría de Vivir. Ustedes saben que la empresa, representada por Olga Kalitina, transfería dinero a nuestra fundación. Aquí. Echen un vistazo, por favor. Efectivamente. Nuestra empresa ayuda a la fundación. No es ningún secreto. Se puede ver en las transacciones que parte del dinero luego se devolvía a las cuentas de las pequeñas empresas. Eso es una estupidez. ¿Por qué haces esto? No es estupidez. Olga Kalitina es patrona de la fundación. Y no puede evitar estar al tanto. Escuché, Ala. Déjeme echar un vistazo. Sí. El dinero fue transferido a la fundación. Tengo toda la documentación. No sé nada de los flujos inversos. No tiene sentido. Así es como se ve la situación hoy. Los fiscales ya están interesados en nosotros. Si todo esto sale ahora... Disculpe, Ala. Será mejor que se vaya. Ya nos ocuparemos de esto. Gracias. Adiós. Sí. La situación es muy complicada. Ahora las autoridades fiscales van a atacar la empresa con inspecciones. Y esto detendrá el trabajo de los contratos. Por lo tanto, propongo que Olga Igorevna sea apartada de la dirección de la empresa. Hasta que se aclaren las circunstancias. Estimados accionistas. Estoy seguro de que Olga Igorevna no está involucrada en ningún fraude. Si hubo algún tipo de irregularidad, debe ser por parte de la fundación. Sí. Y sin embargo, mientras se lleva a cabo el proceso, esto puede tener un impacto negativo para la reputación de la empresa. Ya no entienden. Sí. Sin embargo, ahora hay un momento en el que entran nuevos productos del mercado. Entonces, señores, vamos a votar. ¿Quién está a favor de la suspensión de Olga Igorevna? Hasta que se aclare el problema. ¿Quién está en contra? Muy bien. Oleg tendrá que asumir de ahora en adelante la dirección de la empresa. ¿Votemos quién está a favor? ¿Quién está en contra? Y en absoluto. Personalmente, estoy seguro que todo es malentendido y que se aclarará pronto. Y será entonces cuando entenderemos... ...quién está detrás... ...de esto. Hola, es Olga Calitina. ¿Puedo hablar con el director de la fundación? ¿Dónde? ¿En Australia? Estupendo. ¿Y cuándo regresará? Dentro de un mes. ¿Hay alguna forma de llamar al director? Ya veo. Muchas gracias. Esto no tiene sentido. ¿Qué te dijeron en la fundación? Nada. Solo está su representante. Él no sabe nada. Eso soy yo. Yo le he averiguado todo. Jeep Negro, matrícula 431. El conductor, Vasily Krechtov. Condenado anteriormente. El conductor, Vasily Krechtov. ¡Suscríbete al canal! Olga, ya me enteré. Todo esto es desagradable y estúpido, pero estoy seguro de que se aclarará de alguna forma. Ya, se aclarará. Pero la situación en sí... Nadie se cree esta situación. Todos te conocen perfectamente. No debes asustarte. Por favor, Vitya, no lo hagas ahora. Yo... solo quería decirte que... Si te suspendieron, quizás sea buen momento para cambiar de aires y tomar un descanso. Echa un vistazo. Sigues trabajando. Pareces cansada. Sí, es verdad. ¿Podemos... cambiar de aires? ¿Quieres ir de viaje en un par de días? Tú y yo. Tal vez tengas razón. No sé. Hace años que no descansó. El mayor pidió llevar el coche y los documentos. Quienes lo habían alquilado en los últimos meses. Gracias. Yo he examinado y nos encontraron rasgos del accidente. Este es el quinto sedan blanco que buscamos. Labrenti, quizás el quinto sea tu número de suerte. Kalitina recordó que un coche blanco con faro tapado había intentado atropellarla. Oh, mira quién lo alquiló. Eugenie German Life. Y tú dices, amante de Japón. ¿Por qué tanto misterio? ¿A dónde vamos? Tú querías saber cómo viven los mayores. Ahora lo sabrás. ¿De verdad? ¿Tú vives aquí? ¿Pensaste que tenía una mansión? Al menos todo este edificio. Bueno, no, pero me esforzaré. Ah, aquí está. Este es mi hogar temporal. Aquí es el taller de un amigo. ¿Qué? ¿Estamos atrapados? ¿Cuánto tiempo durará? Estamos atrapados en el ascensor. ¿Nombre de la dirección? Semelnaya 7. ¿Alguien está con usted? ¿Conmigo? ¿Una chica encantadora? ¿Hay niños? Aún no, pero creo que llegarán pronto. En media hora estaremos con usted. Bien. ¿Cuánto esperar? Media hora. Y bueno, creo que tenemos algo que hacer. ¿Has bebido champaña en la botella? Por supuesto, pero no en el ascensor. Siempre hay una primera vez para todo. Bien, sácalo. Bueno, ¿y con qué vamos a comer la piña? Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ¿qué vamos a comer la piña? ¿Qué vamos a comer la piña? ¿Qué vamos a comer la piña? Toma, estos serán nuestros tenedores. Genial. Olga, vuelo 456, Moscú, Niza. Recién envié una solicitud oficial a la fundación en mi nombre, como accionista. Espero la respuesta. No me importa si la dirección lo sabe o no. ¿Cómo estás? André, estoy muy cansada. De verdad estoy agotada. Quiero tomar un descanso. Un descanso. Un descanso. Sí. Eso es... justo lo que tú y la compañía necesitan. Oye, ¿por qué no vendes la empresa? ¡Al diablo con ella! ¿Qué más da? ¿Qué más da todo este esfuerzo que hicimos? ¿Por qué estás siendo irónico? Te acabo de decir que estoy cansada. Tengo derecho a descansar, ¿no? Por supuesto. Solo que tú no estás cansada. Te viniste abajo. Puedo acusarte de cualquier cosa. No eres nada objetiva con nuestro hijo. ¿Qué? Confías en todo tipo de canallas. Nunca me diste cariño y amor, pero... aún así nunca hubiera dicho que tú... eres una persona débil. Por favor. No me obligues a hacerlo hoy. ¿De acuerdo? Lo dijiste todo. Ahora mi turno de hablar, André. Primero, trato a nuestro hijo como una madre amorosa. Segundo, confío en aquellos en quienes creo que tengo que confiar. Y tercero, la próxima vez que vengas a meterte conmigo, elige bien las palabras. Si no, tendré que decepcionarte en esta percepción conmovedora de mí misma. No creo que estés preparado para esto. ¿Qué opinas? Ah, sí. Ahora reconozco a la mujer... que conocí hace muchos años atrás. No dijiste nada sobre el amor. Víctor, no puedo ir a ninguna parte contigo. Lo siento. ¡Hurra! ¡Libertad! Mierda, aún nos quedan siete pisos. De todos modos, vamos a pie. Porque no voy a entrar en su ascensor mayor de nuevo. Muchísimas gracias. Romántico. Sí, esta es la vida de los mayores. Primero, el vino en el ascensor. Luego, siete pisos a pie. Se puede quedarse sin piernas. ¿Cansada? Claro. Debo corregir esa situación. Le hace conocida. Esta persona. Mírelo bien. ¿Puedo? Estaba en el bar. La noche que ocurrió lo del envenenamiento. Ya está. Es él. Fue él que estaba sentado en la barra y pidió este té. Pues, recuerda que dije... Sí, un blumache. Sí, blumache. Que luego se volvió morado. Así que, después de todo, es Yermolaev. ¿Qué rayos está pasando? Espera, pero dijiste que fue como embajadora a Australia. Primero, no un embajador, sino un consul y no he hablado con él en diez años desde que me casé con Pavel. Me enteré de Australia a través de las redes sociales. El pasado debería quedarse en el pasado. A ver... ¿Pero quién me dijo que guardara todos mis hombres para mí? Yo lo dije. Sí. Y sigo diciendo, así que por supuesto tengo su número. Entonces... No australiano. No importa. Tal vez tenga algunas conexiones ahí. Sí. Seguramente se fue hoy y estará ahí mañana. Quizás se le ocurra cómo detenerla en el aeropuerto. Vale, pero solo lo hago por ti. En todo caso, testificas ante Pavel. Dasha, sé que estás haciendo todo exclusivamente para mí. Eres mi mejor amiga. Vaya. No disponible. Le llamaré más tarde. Será mejor que me digas una cosa. ¿Qué dicen tus hombres sobre esto? Mis hombres. Uno sugirió que nos fuéramos de vacaciones. Y el otro... Mi esposo, digo. Vino y... Me habló directamente. Me abrió los ojos. Efectivamente, Dasha. Tienes razón. Con André... Con André... Me siento muy protegida. Dios mío. ¿Estás alabando a André? Por primera vez en todo el tiempo que te conozco. Y te conozco mucho tiempo. Y siempre te dije que era un hombre de verdad. Una mujer debe sentirse débil e indefensante a un hombre. Y André siempre te dio esa oportunidad. Es cierto. Pero ¿qué hago ahora? Lo ofendí tanto. ¿Estás segura? Estoy más que segura. No estás segura. Llama e infórmate. No sé. No sé qué decirle. He repetido esta conversación mil veces en mi cabeza. Hablas como una chica. ¿No sabes qué decir? Te escribiré y lo leerás. ¿Dices en el papel? Como en la guardería. ¿Qué más da como? Lo que importa es que hagas las paces con tu marido. Bien, estoy escribiendo. Oh, sí. ¿Estás en serio? Hola, André. Hola, te escucho. Hola, André. Pensé que, pensé que deberíamos hablar. La situación es muy complicada. Quería... Dime. ¿Estás leyendo un papel? ¿A qué te refieres? No. No estoy leyendo nada. Entonces ven y hablaremos tranquilamente. Está bien. Está bien, ahora voy. Como una idiota. Voy a darme un baño. ¿Te importa si me tumbo un rato? Claro que no. Quédate cuanto quieras. Voy a darme un rato. ¿Te importa si tu amiga Dasha con la policía australiana y su compañero detuvieran al estafador? Aunque lo consigan. ¿Sabes lo que pensé? ¿Hm? Que todo comenzó con la muerte de esa modelo. Yermola Eva. Yermola Eva. Escucha. Primero los problemas con Misha. Después esos mensajes con amenazas. Lo siguiente fue ese auto que te intentó atropellar. Y todo termina con la muerte de Yermola Eva. ¿No crees que hay una conexión? Ya. Sí. Pero ¿cuál? Tú eres analista. André. Es el investigador. Buenas tardes. La escucho. Buenos días. Le tengo información de quien llevó las drogas a su fiesta esa noche. ¿Y quién fue? Es el padre de la fallecida. Eugenio. Bárbara sabía que él se aflato esa noche sobre Misha. Pero el mundo es pequeño. Y antes de que me pregunte, le preguntaré por qué él estaba tan ofendido. No tengo ni idea. Entendí. Es que parecen cosas similares. Vehículos iguales deben haber sido arrendados por la misma persona o un familiar de Hermola Eva. Estoy aquí con mi esposa. Estamos alucinados. ¿Qué hicimos para que se enfadara tanto? Entendido. Entendido. Si sabe algo más, llámeme. Descuide. Misha no tomaba drogas. Yo tenía razón. La vecina dijo que... Todo era por su trabajo. Por su trabajo. ¿Qué? Y ayer no me dejaron entrar en el laboratorio. ¿Qué? ¿Por qué no te dejaron entrar? ¿Cómo es posible que no te dejaran entrar? Pues el guardián no me dejó entrar. ¿Y por qué no me dijiste nada antes? André... No has estado por aquí últimamente. Ahora no se trata de eso, Olga. Quiero saber claramente lo que está pasando en mi empresa. Vámonos. Espera, espera. ¿Qué tienes ahí? No es nada. Solo me he entretenido mientras estabas afuera. ¿Por qué no muestras lo que has estado haciendo? ¿O me estás ocultando algo? Deberías haberte avergonzado antes. Está bien. Mira. ¿Qué? No entiendo nada. Estos son bocetos para los dibujos del mismo guard. Aprendí muy bien su estilo. ¿No puede ser? ¿Tú? ¿Tú? Sí. ¿Tú eres guard? ¿Por qué tanto misterio? Sabes, fue un accidente. Al principio, se lo oculté a mi madre, porque siempre estuvo en contra de que fuera a una escuela de arte. Y entonces, un marcharte, consiguió vender mi cuadro. Y ya está. Así que, ¿nunca te atreviste a decírselo a tu madre? Sí, eso es inútil. Se le metió en la cabeza que debía trabajar para su empresa. Por lo tanto, es más fácil interpretar al misterioso Gard. Pero ahora, ¿sé la verdad? Sí. Tenías que encontrar a Gard. Y entrevistarlo, ¿no? La entrevista ha comenzado. Bueno, no puedo dejarlo entrar. Tengo órdenes. La misma Olga Igorevna firmó ella misma. Sus apellidos no están en la lista. Deme la llave, por favor. Abre. Por favor, entiéndame. No quiero estar de mal. Por favor, haga que no me despidan. Tengo ese trabajo. Tengo créditos. Le entiendo. Le prometo que todo irá bien. Tengo el trabajo. Tengo el trabajo. Salud. No, no, no. ¿Encontraste algo? Sí. Encontré unas pastillas. Espera, maldita sea. Sí. Olga, ya pensé todo. Sé cómo convencer a los accionistas de tu inocencia. Tenemos que vernos en mi casa ahora. Está bien, lo entiendo. Enseguida voy. André, este es Víctor. Llévame a su lugar, por favor. Tal vez haya encontrado algo. Sube. 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 Demonios, las pastillas André, Dios mío, André, 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 André. Mi esposa fue atacada. ¿Cómo estás? Mucho mejor ya. Toma, un poco de coñac. Líquido vivificante. Responde. Sí. Hola, Olga. ¿Cómo estás? Escucha, tuve un accidente. Tengo el coche roto. Déjame tomar un taxi e iré para allá. Escucha, no hace falta que vengas. Ya estoy en casa. Ya veo. Adiós. Me olvidé de decirte. Gracias. Gracias a los ángeles. Por decirme que me quedara. Y te vigilara. Sí. Qué bueno que me hayas seguido. Me alegro de tenerte cerca. ¿De verdad? Me alegro de tenerte cerca. Ajá. Para. Primero haré un café. Se me cierran los ojos. ¿Hacerlo para ti? Dime, ¿preparas el café igual que el té? Ay. Si presumes ahora, te haré uno instantáneo. Y no te gustará mucho. Está bien, mujer. Haz el café. Pero con amor y alegría. Y por favor, con canela y vainilla. ¿Cómo mi señor quiera? Tu señor quiere ver más fotos tuyas. Bueno, que lo tome en el instante superior. Mira, dime, ¿estabas bromeando sobre la vainilla? Misha. Misha, te explicaré todo ahora. ¿Esta escena está incluida en el contrato? Misha. Escucha, tu madre estaba muy preocupada por ti. Y ella solo quería entender de dónde sacas el dinero. Para todas las salidas constantes, los amigos, los secretos. Solo quería asegurarse de que estabas bien. Misha, tu madre te quiere mucho. ¿Cómo pudiste? Misha. Misha. Y yo también. Y ella abrió sus ojos, y el sol brilló sobre la ciudad. Buenos días. Probablemente. La mejor mañana. En mucho tiempo. Oye. ¿Cuándo firmaste los documentos que permitían la entrada al laboratorio con los pases? Víctor me dio estos documentos. No fue así con Pavlichenko. Y resulta que Pavlichenko renunció de la noche a la mañana. Ya. Y entonces apareció Víctor. Y la entrada al laboratorio volvió a ser limitada. Tengo una idea. ¿Por qué no le hacemos una visita a tú y yo? Al señor Pavlichenko. Pero primero. Pero primero. Desayuno. El desayuno. Desayuno. Nos gustaría saber por qué dejaron nuestra empresa tan repentinamente. Bueno, yo le dije circunstancias familiares. ¿De qué se trata? ¿De qué? ¿Qué pasa? Han pasado muchas cosas desde que usted se fue. Son cosas que nos confunden mucho. Escuche. Nos conocemos desde hace muchos años. ¿Alguien le pidió que renunciara? ¿O lo hizo por su cuenta propia? Por favor, diga. Sí. Me explicaron que podría haber problemas ni siquiera conmigo, sino con mi familia. ¿Quién se lo dijo? No, no puedo. Entiéndame. No, lo siento. Tengo que correr al trabajo. Tengo una posición, aunque pequeña. No puedo llegar tarde. Lo siento. No es mucho. Pero es algo. ¿Qué vamos a hacer? Déjame resolver un asunto. Mikhailovich. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Podría hacerme el favor de echar un vistazo al coche de nuestro tecnólogo? Entendido. Adiós. ¿Qué? Víctor se fue. Hace unos 10 minutos, en un coche completamente intacto. Dijo que se fue a casa. ¿Qué pasa? ¿Me engañó? ¿Pero para qué? Eso es lo que tendremos que averiguar. Vamos. Vendí mi primer cuadro, por casualidad. Encontré un mercante en el taller de mi amigo. Quería saber mi seudónimo, así que solté lo primero que me vino a la mente. Pues sí que tienes suerte. Bien hecho. Fue solo una coincidencia. Es una pena que no se ve la cara en la pantalla. Y el hombre real aún no está claro. Sí, pero era una condición de la entrevista. Ya que tienes tanta suerte, quizás puedes entrevistar al presidente de Francia. Viene el otro día, por cierto. Muy gracioso. Bueno, entonces te daré el trabajo de mi adjunto. ¿Promesa? Vale la pena intentarlo. Olga. Discúlpame, después del accidente estoy despistado. El tipo con el que tuve el accidente llamó a la policía y todo se alargó. Es muy confuso. Víctor, por favor. Eso no tiene tanta importancia ahora. Olga. A partir de ahora, hablemos solo de negocios. Está bien. Sabes, ayer encontré unas pastillas sospechosas en el laboratorio. Las metí en mi bolso. Quería llevarlas a los forenses. Pero anoche me atacaron en el parque. Espera, ¿cómo que te atacaron? Da igual. Menos mal que puse algunas de esas pastillas en mi bolsillo. Y se las di a un experto. Dime, por favor. ¿Notaste algo sospechoso en el laboratorio? ¿En el laboratorio? No. Ya sabes, paso más tiempo sentado en la oficina, pero es mi responsabilidad y averiguaré lo que está pasando allí sin duda. Averígualo, por favor. Claro. Tengo una reunión importante en media hora. Muy bien. Disculpa. Tendremos que seguirle. Tendremos que seguirnos. Tendremos que seguirnos. ¿Qué está haciendo él acá? No sé. ¿Qué es esto? ¿Por quién me tomas, eh? Por esa, nena, por esa. Es todo lo que has trabajado. Te querías, perdiste a André por tu propia estupidez. Entonces, comenzaste a filtear conmigo y ya está, la paga decente para ti. Descarado. Eres un bastardo. ¿Qué está haciendo esta aquí? Si es tu chica. Olga, hicimos un trato. Es raro. Extraño. Oleg, tenemos que ir urgentemente al laboratorio. Tenemos un problema. Estamos jodidos. ¿Qué? Todavía le quedan unas pastillas. ¿Dónde consiguió las pastillas? Su bolso está con nosotros. Mierda. ¿Qué? Te dije que la sacaras de Moscú por unos días. Es tan difícil tener una mujer a tus manos. Oye, lo intenté, pero no lo conseguí. ¿Qué pasa si ahora nos descubren? ¿Qué haremos? Es porque eres un imbécil, narcista. Crees que todas las mujeres admiran tu encanto, pero no es así. Deberías haber sido más inteligente. Te lo avisé desde el principio. Todo esto del laboratorio fue una idea estúpida. Deja de ser histérico. Fue la idea genial. Disponer de un laboratorio legal del centro de la ciudad. Y tú solo tenías que hacer una cosa. Seducir a una mujer. Y el resto lo hacía yo. Alec, yo soy químico. No soy criminal. Maya. Ahora todo está más claro. Soy idiota. Olga. Eso ya quedó atrás. Vamos tras ellos. Yo marro a Cotod. Ya les avisé. Yo les avisé. Nada de esto funcionaría. Recoge todo y vámonos. Dame la llave. Rápido. Teléfono. Radio. Al primer puesto. Ven acá. ¿Por qué saliste del auto? Teníamos un trato. No puedo. Tengo miedo ahí. ¿Entiendes que acá no es seguro? Quédate acá. ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? Proguito. Así que esto es lo que ocurre en el laboratorio. Abajo las manos. Todos al suelo. Oiga, yo solo soy un químico. ¿Se lo pido? Sí, claro. Se lo ruego, por favor. Solo soy un químico. Ajá. Que me sueltes. Oiga. Suéltame. Chicos, de verdad. Solo soy un químico. ¿Qué hacen? André, tengo miedo. Ya te dije que te quedarás ahí. Ahora te va a doler. Ten paciencia. Te duele. Aguanta. Adelante. Aguanta el dolor. Eres mi héroe. Ya pasará. Llamé a Rokotov y él vendrá a nuestro restaurante. Dijo que quería hablar con nosotros de un asunto. Y yo llamé a Dasha. Están arreglando las cosas en Australia. En cuanto sepan algo, informarán a nuestra policía. Les daré el teléfono de Rokotov. Eres muy inteligente. Solo falta que nuestro hijo vuelva a casa. Hola, papá. Hola. ¿Ha pasado algo? No, nada. Solo quería ver a mi hijo. Ja, ¿es todo? Eso es todo. Qué raro. Estás muy alegre. Jugando a la pelota. ¿Se reconciliaron con mamá? Sí, he vuelto a casa. Y quiero que tú hagas lo mismo. Papá, no me importa vivir con ustedes. Solo quiero vivir mi vida. En el lugar que encontré, me conviene. Bueno, hiciste tu elección. Está bien. Solo espero que no impida terminar nuestra partida. Vamos. Veamos. ¿Dónde nos quedamos? Papá. Tú y mamá se han perdonado. Y les quiero mucho a ti. Y a mamá. Soy las personas más cercanas a mí. Pero no te entiendo. ¿No entiendes por qué estoy acá? ¿Sabes, hijo? Me di cuenta de una cosa en esta vida. Si la persona sabe perdonar, es feliz. No sé cuántos años me dará Dios. Pero me gustaría vivir feliz esos años. Y soy feliz cuando... tu madre está cerca. Tu madre y yo... hemos conseguido perdonarnos. Mate. No es justo. Recibí un informe de la policía australiana. Por suerte, la directora de su fundación resultó ser una mujer cobarde. ¿Sabe quién es el propietario de Offshore? Diría que solo Oleg. Aunque quizá Víctor también. Tiene la razón. Solo Oleg. Pero Víctor también tiene lo suyo. Y no un poco. No entiendo por qué Yermo Leif necesitaba todo esto. Una persona humilde crió a su hija solo. Oleg encontró el enfoque adecuado para él. Un punto débil, por sí decirlo. Él no le prometió solo dinero, sino que también ocuparía de la carrera de su hija. Está bien. Comprendo todo lo de ese hombre. Empezó a trabajar para ellos. Lo que no entiendo es por qué decidió vengarse de esa forma tan cruel con Olga. Después de la muerte de su hija, se volvió loco. Empezó a culpar al laboratorio, a la empresa. Bueno, en consecuencia, también de su propietario. No se daba cuenta de quién estaba detrás de todo. Y cuando se volvió peligroso, lo mataron. Espere un momento. Está diciendo que Yermo Leif decidió matar a mi hijo para vengarse de mí. Bueno, ese resulta ser. Qué horror. Olga. Todo quedó atrás. Misha está vivo. Gracias a Dios. He llamado a usted para que vea este cuadro. ¿Y qué? ¿Será la obra de algún artista de lujo? No recuerdo su apellido. Gard o algo así. ¿Le gusta? Pues sí. Me encanta. Incluso quería comprar uno de sus cuadros. ¿Pero a qué te refieres? Este cuadro fue realmente pintado por un artista muy talentoso. Usted lo conoce muy bien. ¿Cómo? Olga, este cuadro lo dibujó su hijo. Sonia. Mi hijo no dibuja cuadros. Sí, tiene razón. No dibuja cuadros. Los pinta. Y lo hace excelentemente. Solo quería que lo supiera. Y que puede estar orgullosa de su hijo. Sonia. Muchas gracias. Gracias. Misha. Hola. Perdón. Llego sin permiso. Tu puerta estaba abierta de par en par. Tengo un regalo para ti. ¿Es un retrato de mi padre? ¿Y quién lo hizo? De hecho, lo pintó él mismo. Este es su autorretrato. Nunca te lo mostré. Lo pondré. Sabes. También le predijeron un gran futuro. Pero nada de esto sucedió. Nunca te lo dije. Pero tu padre murió por las drogas. Sabes. Fue una época difícil. Ni siquiera recuerdo quién trajo las drogas a la residencia. Todo sucedió muy rápido. Murió de la sobredosis. Por eso le pediste a Sonia de que no repitiera yo lo mismo. Exacto. Sonia me invitó a la exposición. No sabía que eran tus cuadros. Es que son preciosos. Ya me disculpé con Sonia. Ahora me toca pedirte disculpas a ti. Lo siento, Misha. Ven aquí, hijo. Te amo mucho, mamá. Y yo te quiero muchísimo. He visto a papá. Está muy feliz. Me alegro mucho. Sí. Y ahora no quiero que tú pierdas tu felicidad. Sonia te ama. Perdónala, hijo. Encontrar a la persona correcta no es fácil, créeme. Perdónala, hijo de la persona correcta no es fácil, créeme. No. Lo siento, Tiago. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Gracias por ver el video. ¿Tu tarta de cerezas favorita, André? No. No puede ser. ¿Cómo lo supiste, Olga? Es la tarta que hacía mi abuela en mi cumpleaños. Papá, ¿lo has olvidado? La abuela le dio a mamá el libro de cocina. Sí, y así fue escrito en este cuaderno. La tarta de André. Oye, papá, ¿te gusta? Olga. Muchas gracias. Mira, si le añades corazones rojos es como una tarjeta de San Valentín. Por el amor. Por el amor. Por vosotros. Deseo que las cosas siempre os vayan bien. ¿Por qué están tan tristes? Padres. ¿Y qué tal si celebramos nuestra boda en Londres? A ver. Empezamos. Londres es una buena ciudad. Bueno, lo que diga papá. No lo sé. Ya no me importa. A menos que decidan celebrar su boda en el Palacio de Buckingham. Me temo que papá no pueda pagar nada. Papá, no hay necesidad de pagar nada. Pagaré el Palacio de Buckingham yo mismo. Además, Sonia honró algo bien. Sí, sí, no se preocupen. Decidimos que estudiaríamos y trabajaríamos. Ya busqué un puesto de becario. Con mi inglés seguro que funcionará. Entonces, ¿podemos vivir allá un tiempo? Bueno, ¿qué puedo decir? Lo que diga papá. Tu madre y yo lo pensaremos y lo hablaremos. ¿Y yo decidí? Ya lo decidimos. Me parece que no hay problema. Por vosotros. Por fin. Vamos a bailar. Olga, ¿sabías algo de esto? Sabes, nunca te he visto con un vestido de boda. Exacto. Tal vez... ¿Y qué vamos a hacer? Podamos solucionar ese error. Casémonos otra vez. ¡Beso! Lo que tú quieras, cariño. ¡Beso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.